Lavar tus pies mis puñales, piel morena y azucena, quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Corazón, porque no callas, no te cansas de llorar, no ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más, no ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más. Si no pudiera arrancarte, van a dejar de penar, y así mostrarla esa ingrata, que hay que olvidar, que hay que olvidar, y así mostrarla esa ingrata, hay que olvidar. Cuenta, Juancho, viejo, a verla visto con otro, alegre la vi pasar, ganas tuve de gritarle, engañera, pa' donde va, chao, chau, ganas tuve de gritarle, engañera, pa' donde va. ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! Angelito y Juan Crisel desde la ciudad de Esquel, gracias por estar presente en la fiesta nacional, qué lindo, cómo se vive, va a haber más zamba, va a haber más chacareras, lo que se vive también, a continuación hay más artistas, pero qué lindo que se está poniendo esto. Lo que se viene, por favor, nos vienen a visitar gente de otras latitudes, ya saben lo que es la magia del festival, ustedes principalmente, nosotros que lo vemos de este lado, de la alambrado, vio, qué gana estar allá abajo. ¿Cómo están? Bien, la gente de Bariloche la está disfrutando ahí con una rica, con algo fresco, hay más saluditos, porque hay mucha gente que nos está visitando en esta segunda jornada y los voy a, les voy a mandar saludos. De San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, nos dicen que es la capital nacional de la tradición, saludos para Ricardo y Florencia, ¿dónde está la gente de Buenos Aires? ¿Cómo están? ¿Lindo? Vienen más chacareras para bailar, ¿sí? Así que seguir disfrutando del escenario. Tenemos un pequeño cambio, sí, algo poco común y tan necesario para este tipo de escenarios. A ver, a ver. Hoy estábamos hablando, cuando empleamos la palabra inclusión, para mí, algo tan importante, el lenguaje de la serie. Así es. Están ellas en el escenario. Las invitamos y invitamos a Facu a que las presente. ¿Sí? Gracias, gracias Lore, gracias David. Muy cierto lo que decían, además. Muchas gracias por esa introducción. Para contarles que durante el año pasado se ha desarrollado una actividad, talleres, capacitaciones, como desarrolla la Municipalidad de Cholila a lo largo del año. Y en esta oportunidad hubo una capacitación muy especial. Un curso, taller, denominado Enseñando, dictado por la profesora Norma Velázquez, de Lengua de Señas Argentina. Fue, además, declarado de interés municipal por la municipalidad misma, dictado de septiembre a diciembre con el fin de eliminar las barreras para la participación de las personas sordas. En ese sentido, entonces, es que desde esta fiesta, desde la organización de la fiesta, se quiere mostrar parte de la actividad desarrollada, parte de lo que aprendieron estas personas que participaron de este taller. Y lo que han preparado es el himno nacional argentino, compartir esa nuestra canción, ¿sí?, que nos une muchísimo en la fiesta, en el mundial, en todo, siempre está nuestra canción. Por eso es que agradezco ese aplauso para recibir a estas personas que han participado del taller y que nos van a brindar, entonces, esta interpretación en lengua de señas del himno nacional argentino. Adelante. 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 Oír mortales del rito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, de dentro a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo cielo, las provincias sonistas del sur. Y los libres del mundo responden, hay afuera argentino salud. Hay afuera argentino salud. Y los libres del mundo responden, hay afuera argentino salud. Y los libres del mundo responden, hay afuera argentino salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡La verdad! ¡Emocionante! ¡Qué emocionante! Se agranda el pecho y cómo queremos a nuestra Argentina. ¡Gracias! Así es, bueno. Y han desarrollado todo un recorrido de aprendizajes. Y bueno, hoy se hacen presentes las chicas. Así que muy lindo, muy emotivo. La verdad, renovamos el aplauso para este espíritu humano en esto que realmente es inclusión, señores. Felicitar a las autoridades pertinentes, ¿no es cierto?, de la Municipalidad de Cholira por este hermoso gesto de enseñar, pocas veces pasan cosas como esta en escenarios grandes. Donde por allí la palabra patria, la palabra argentina, está tan olvidada también. Así es. Pero bueno, lo revivimos acá en el escenario y bueno, palpitando esta segunda jornada, viviéndolo con emoción, con artistas que ya también están en el escenario. ¿Cómo lo está pasando, caballero? ¿Usted muy bien? Yo excelente. Bien, es bueno. Hoy me invitaron a conocer el lago Lesana. Una tarde impresionante. Mi dos hijos, mi señora. Qué lindo. Carne de por medio. Cosa que por allí en la costa vio no vivimos tan seguido. Y tiene que venirse para estos lados. Y tenemos una carne especial acá que obviamente pasa cualquier carnicería, cualquier puesto, hasta acá mismo. Claro. Bueno. Te compré la porción y... Y te la llevas, te la llevas a disfrutar con la familia y bueno, ya en un ratito más van a estar saliendo las porciones. Hay gente linda que nos está visitando. Sí, por supuesto. De Comodoro, de Bahía Blanca. Y gente de Puyén que vi por acá. ¿De dónde? De Mendoza. Bienvenidos. Y bueno, bienvenidos a esta segunda jornada de la Fiesta Nacional del Asado. Lindo calorcito. Hermanos transandinos también. Sí. Recién me decían, mandá saludos para la familia Soto. Soto. Un apellido tan común, ¿no es cierto? Así es. En Epuyén hay mucha familia Soto. Hay gente de acá, seguramente hay gente de Epuyén. Así que saludamos a toda la gente linda de la localidad. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? ¿Hay gente de Gel? Sí, es tan flojo hoy, eh. Vamos de poquito. Sí. ¿Hay gente de Gel? Sí, hay mucha gente. Artistas, hay gente también de Gel. Músicos que estuvieron acompañándonos también. Obviamente. Como también nos acompaña de General Roca. Le mandamos un cariño a Andrés, a Elba, a Rami, a Olga, sí. Y nos comentaba que se viene la fiesta de la manzana en marzo. ¡Epa! Qué fiestita tienen, eh. Se palpita todavía ahí a concretar la fecha, pero se viene la fiesta en general Roca de la manzana. Así que bueno, hay muchas fiestas que van de a poquito levantándose, como esta que ya está palpitándose. Paco. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Por favor, al propietario de la Toyota, Gris Hilux, patente AA-871-JN, debe retirarla. Por favor, reitero, al propietario de la Toyota, Gris Hilux, patente AA-871-JN, por favor, acérquese a retirarlo. Bien. Retirar las luces... Hay que tener cuidado también con las luces encendidas, dónde nos estacionamos, no dejar las cosas, cuidar lo que tenemos, para que no se pierdan. Obviamente, ¿no? De todas formas, la gente que encuentra algo, viene, lo deja y se le devuelve. Acá ha pasado, como decía ayer. Muchísimas, sí. Habían perdido hasta el hijo. Mucho. Criatura, y acá está. Si por allí tiene la deferencia de encontrar algo que no le pertenece, se acerca a las autoridades policiales o acá al costadito, lo devuelve y hace un favor, juego de llave, documentación, lo que fuere. Así es. Así es. Bueno, nos decían que hay gente de Caleta Olivia también visitándonos. ¿Cómo está? No hubiera poquito con los carteles, eh. Ah, no sé. No hicieron la tarea. No, ¿hay carteles? A ver las luces. Sí, mirá, allá hay una bandera. ¿Qué es lo que dice? A ver, a ver. De General, ¿puede ser? ¿De General Roca? No se escucha nada aquí. ¿Qué dijo? La Margue. Fuerte el aplauso y bueno, bienvenido. Qué lindo. Santa Cruz. Paisano, cañadón seco Santa Cruz con... Yo soy de allá, papá. Por ahí, bueno, de acá mucho... Tiene que, como hacen el sapucay, tiene que venir... ¡De a par del plata! Así, un grito un poquito más elevado para que lo podamos escuchar. ¿Alguien más trajo cartel? ¿Han traído? A mí me gustó porque se trajo la celeste y blanca, eh. Se trajo la celeste y blanca, muy bien. Pero de a poquito. Acá, mirá, me han traído, pero se pueden acercarse, pueden decirnos de dónde nos visitan, hace cuánto están, qué han hecho. Ayer había gente de Venecia, de Córdoba, de San Luis, de Mendoza, de Santa Cruz. Mucha gente de Santa Cruz está rimando para este lado, eh. Mucha, de todos lados. Lo que pasa es que no se quieren quedar guaguay. No se quieren quedar guaguay. Quedan solo, exactamente. ¿Qué querrá decir en la lengua Tehuelche y guaguay? Solo. ¡Muy bien! Vamos a llevar para Santa Cruz. Bueno. Paisana. Bueno, por supuesto. Para hacer una picana de ñandú. ¿En serio? Sí, tradiciones que tenemos los santaracruceños igual, obviamente, eh. Bueno, ahí me enseña. Bien. Me avisa a Gendo y me voy para Santa Cruz. Bien. ¿Sí? Me parece que... ¿Estamos por allí? Sí. Bueno, nos falta un poquito más. Bueno, estamos mirando. Mire, mire todo el público, qué lindas las imágenes que están. Ay, por favor, mirá eso. Estas son las bellezas naturales que tenemos. Siempre digo por allí un fraseo que por allí pasó su mano Dios y dejó esto por aquí. Pero lo tenemos que cuidar, por favor, para hacer la prevención del caso, para evitar incendios. Como hoy nos tocó conocer el lago Lesana, ¿verdad? Cuando hace el fueguito alrededor de la roca, asegúrese que esté bien, bien mojado, eh. Apáguelo bien. Y si puede, tómese un tiempito y le echa tierra encima para evitar la depredación de los bosques a través de los incendios. Muchos incendios por todos lados, lamentablemente. Es una forma de cuidar nuestro patrimonio natural. Hablando de gente que nos cuidan y que cuidan este patrimonio, como lo decías, hay gente que vamos a saludar que nos acompañan en cada fiesta personal y a cada institución. Está Bosques, la gente de Bosques, policía, la gente del hospital. Todos ellos que están al cuidado de nosotros nos acompañan en cada evento. Brigada, vamos a saludarlo que hoy se retiró a Cristian Cayú, bombero de nuestra localidad. Así que el saludo para él también y a todo el cuartel que los compone, ¿no? Porque todo lo que hacen durante todo el año y están ahí. Así que muchísimas gracias. No solamente hace prevención, no solamente están con los incendios. También por allí ocurre un accidente en la ruta, ¿no es cierto? Y están ellos prestos para ir a auxiliarlo, para tratarlo de la mejor manera y sobre todo al visitante. Por eso aconsejamos nuestras rutas patagónicas la mayor de las precauciones. O sobre todo aquellos que por allí tenemos ese vicio de fumar y que bajamos la ventanilla. No. Esto es patrimonio nuestro y somos vistos desde el resto del mundo. Si ustedes supieran los gringos cómo decían estas tierras, lo natural, donde vivimos en un ambiente que no está contaminado todavía. Las aguas son cristalinas, son sanas. Todavía puede tomar del agua del lago, ¿verdad? Cuidémolo, por favor. Amigos, ya están sobre el escenario. Como suben en la guitarra, el acordeón. Bien, señoras y señores, yo les decía que esta noche es una noche de la fiesta nacional del asado. Un tinte festivalero de alguien que nos viene a visitar de acá. Unos cuantos kilómetros, pero vecino nuestro, con provinciano también. Cantor festivalero, así que vayan preparando ahí, ¿eh? De Darwin, Río Negro, con una vasta trayectoria sobre el escenario. Bienvenidos a la décima tercera fiesta nacional del asado, Popi Castañeda. ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches. Buenas noches. ¡Anda! ¡Fuerte el aplauso! Con las pollas, el gallo, las penosas largas, me vi pasar. Sanino más a misa y no林 guarda para que odice la tanga. Sanino más a misa y no林 guarda para que odice la tanga. Sanino más a misa y no林 guarda para que odice la tanga. Responde del caballo, recusa cerca para los que te hagan Con el talmeirón y el lujo, llegando en donde viva y gana ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Con el bichar y el serrino, sin por tu culpa que no lo quiera Con el talmeirón y el lujo, llegando en donde viva y gana Como los carnavales para el salmillo, llegando en donde viva y gana Buenas noches, Cholina, la manito arriba, 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 arriba ¡A la vuelta! Con el talmeirón y el lujo, llegando en donde viva y gana ¡A la vuelta! Con el talmeirón y el lujo, llegando en donde viva y gana Con el talmeirón y el lujo, llegando en donde viva y gana Con el talmeirón y el lujo, llegando en donde viva y gana Con el talmeirón y el lujo, llegando en donde viva y gana Con el talmeirón y el lujo, llegando en donde viva y gana Con el talmeirón y el lujo, llegando en donde viva y gana ¡Gracias! 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 ¡Aguanta la gente! ¡Hasta en el párance! ¡Lo sucedido entre los hermanos! Cuando él volvía de la coronada, a cual comida jamás se encontró. Cansado un día de soportarla, la llevó al monte para que siga llenar. Y se gritó, busca su hermano, la tuya llama y vive Peñalito. Si pasa por mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo es el frío desde el puente clavetero. Es una vermelita, la amorecita y nostalga, corazón entrelazado entre Santiago y la Baza. Cansado un día de soportarla, corazón entrelazado 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 entrelazado. Cansado un día de soportarla, corazón entrelazado 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 entrelazado. Qué cosa linda, complacido enormemente de poder llegar, vecinos somos, estamos lejitos, pero somos vecinos, somos de Río Negro, poder llegar a compartir con ustedes una fiesta tan, pero tan linda y tan cálida, con gente tan linda, por Dios, fuerte el aplauso para todos ustedes que se merecen más todavía. Cosa linda, ¿eh? Que hay gente del pago mío, ¿no? ¿De dónde? ¿Chuele? Lo retiró. ¿Alguna vez nos vimos? ¿Y de la mar que había también, o no? ¿Eh? ¿Por dónde están? Qué cosa, allá, mirá. Cosa linda, mirá hasta dónde andamos, ¿no? Bueno, hay una zambita, muy viejita, que a mí me gustaría, si se pudiera, me largo por acá. ¿Puedo cantar con ustedes de abajo o no? Yo me largo acá nomás, ¿eh? ¿Me doy la vuelta? Mirá que si no me largo acá, ¿eh? Bueno. Hay una zambita, muy vieja, que yo calculo que les va a gustar, de don Daniel Toro. Con muchísimo cariño. Mirá. No, de acá es otra cosa. Esto es como comer el asado al lado de la parrilla, ¿eh? Esto es otra cosa. De acá no me mueven más. Hay una zambita viejita de Daniel Toro, Bariloche. ¿Qué cosa? Terrible, terrible. Una zamba de Daniel Toro que se llama, le vamos a dedicar a todas las damas, con el permiso de los caballeros, se llama Zamba para olvidarte. ¡Como bailarines! ¡Como bailarines! No sé para qué. Vamos. Si llueve. Obvio. No sé si. ¡Cosa linda de Dios! No sé lo que no hay Totalmente así La tarde me desea por tanto triste Y yo prefiero callar Claro que sí No sé Qué mal me acerco Vamos Qué pena me da saber que al final De este amor ya no soy La vuelta es por mí Y hace rato que te extraña Mis ambas van a olvidar Amigo mío En mi salva vivió Aparte de mí No sé si ya lo A ver Mi vida se fue Con ti Mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos Mis manos ya son De barro Tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol Yo sé lo que me di Llorando mi amor Llorando Llorando ¿Vamos todos? En fe de Navidad Saber que al final De este amor ya no Obvio que no Soy Soy Y hace rato que te extraña Hoy más que nunca Mi salva Para no olvidar Mi salva Para no olvidar Mi salva les veo unas ganas de palmas hay una canción más vieja, o por ahí que nosotros hicimos la folcloramos un cachito para hacerlo al estilo nuestro ritmo de guay no hice se llama, con mucho cariño 25 rosas dice así, vámonos más las manito, las manito, las manito arriba arriba ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Tarintalo! ¡Actarintalo! Yo yo El último de todos, amor por él No, el loco aquel que nunca te olvidó Oh, andando que es el veinticinco rojo en él Si ven así mujeres, no digas perdiz Ponte esa agua fecha en un carro Ay, déjalo al carrón junto a tu cara Si un día siento trío tu corazón Recuerda a mi ser que alguien vea Ponte esa agua fecha en un carro Ahí va, por lo que quieras el infierno Si alguien te pregunta de quién soy Tu sobración con el pilar gane Si, estoy bien ocupada de tus cosas Si, estoy bien ocupada de tus cosas Y, perdóname si algo interrumpí Oh, andando que es el veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponte esa agua fecha en un carro Ay, déjalo al carrón junto a tu cara Si un día siento trío tu corazón Recuerda a mi ser que alguien vea Ponte esa agua fecha en un carro Pon esa agua fecha en un carro Hay más, por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tu sobración con el pilar gane Ustedes ahora ¡Arriba! Pon esa agua fecha en un carro Ay, déjalo al carrón junto a tu cara Si un día siento trío tu corazón Recuerda a mi ser ¿Qué va a recordar si no? Tanto, pero tanto, pero tanto amor Gracias Cholina, muchas gracias ¡Gracias! 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 Muchas gracias Bueno, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias De todo corazón, muchísimas gracias Hay una canción de Carlos Ramón Fernández Que les quiero cantar Pero por favor, mi amigo Con ojos celestes a mí, ¿eh? Yo también ¿Eh? A un yo con él Gustavo, mirá Qué cosa linda, Dios Hay una canción viejita No tan viejita Ah, más o menos ¡No! Pero usted Hermosa joven Por favor, ¿eh? Mucho gusto Muchísimo No, por favor Hay un do menor ahí Vamos a ir rapidito Porque hay muchos colegas Para compartir con ustedes La noche hermosa Hola, mi amor ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Si te queda tiempo Esta noche quiero Conversar contigo Quiero saber que algo Con mi corazón Que es tuyo y es mío Si ya no te importa No te dije nada Déjalo perdido Déjalo perdido Y si no es así Yo quiero que sepas ¿Qué? Que te necesito Qué locura Tengo el amor Que este amor prohibido Entre de tus ojos Me tapó tu boca Con el sol herido Pero estoy cansado De andar a escapar Como un pugilino Si ya no me pierdo De más con él Te atento en mi ¡Vámonos! ¿Oí está la vaina? ¡Vámonos! 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 Con lo más hermoso Que tengo en mis manos No quiero perderte Con las marinas De trasera de un día Y sé que me quieren ver Con los cuerpos míos A este lado Cuando se regrese Y vas a ser bien Caiga lo que caiga Cuente lo que cuente Qué locura Tengo el amor Que este amor Con mi Me atremen Tengo tu boca Con el corazón herido Pero estoy cansado De andar a escapar Como un pugilino Y yo no lo quiero Porque te quedan De ton ¡Vámonos! 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 perderte, pero el otro día, el otro día, el otro día, ¿de qué me quieres? Yo reviento y estaré esperando hasta que regrese, y vas a ser mía, caiga lo que caiga, cueste lo que cueste. Qué locura tengo en el amor, siempre mi amor fue a vivir, pero de mi boca me acabó tu corazón, tu corazón y el hijo. Pero estoy cansado de andar escapando con muchísimo, si yo no lo quiero, no duermas con él, quédate conmigo, si yo no lo quiero, no duermas con él, quédate conmigo, si yo no lo quiero, no duermas con él. ¡Gosa linda, Dios! ¡Ay, quédate conmigo! No se vayan los bailarines, no se vayan, no se vayan, no se vayan, muchas gracias, muchas gracias, no se vayan, no se vayan que vamos a bailar, no se vayan. Bueno, les gusta, yo calculo que un chamamé estaría bueno, no se vayan, no se vayan, voy a ir subiendo para arriba, así ya nos vamos acomodando. Bueno, quiero agradecer mucho, 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 mucho al señor Intendente, a Silvio, por darnos la posibilidad a los cantores de participar en una fiesta como esta, agradecerle mucho, 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 brindemos un aplauso a toda la gente que hace posible, que es un gran laburo, un gran trabajo, mucha gente atrás de todo esto. A las chicas de la cocina, que hoy almorzamos, pero divinamente, muchas gracias a todos y muchas gracias a mi amigo, ahí a Don Jiménez, amigo querido, me cansé, yo quiero, quiero un buen zapucay. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? Se van a acordar de mi pop y castañeda, ¿no? Con este zapucay. Escuchá esta. Pero todos, no me van a dejar solos, ¿eh? ¡SAPUCAY! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡SAPUCAY! ¡JOLINA! ¡XOLINA! 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 Así somos en el sur, está la gente nuestra en el sur. ¡Vamos a Villalobá! ¡Vamos a Villalobá! ¡Vamos! 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 La Marque Ahí somos re vecinos Villa Langostura Cosa linda, Dios Trelew Y montado en Trelew también, eh Rauzo Fuerte el aplauso Gabriel Carriqueo en el acordeón Fuerte el aplauso ¿Lo aplaudimos o no aplaudimos nada los músicos? Mirá Mirá que chiquitines tengo ahí Quinceanitos Tadeo Sarasola, percusionista De lujo nomás ¿Vos sabés que antes Yo contrataba a todos Músicos feos Entonces yo, viste Con esto voy una pérdida Hermano Mirá lo que son estos dos Bueno, guitarra base De los Pagos de la Marque Hernán Gómez Primera guitarra Brunito Barrera Muchos más besitos más Y nos vamos Y no sé si cómo estamos el tiempo ¡Meta Carri nomás! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Arriba! Gracias, amigo Quisiera morirme en una borrachera Porque es tu llamarte Que estará tu problema A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de ver Que no se van con nada Tengo mucha penita Por ir a buscarte Luego me refiero Y me gana el coraje Buena decisión De que te he tenido Lo que tú me sientes Lo peor que he vivido Dime, cantinero Que sabes la pena A los cuantos brazos Te olvido de ella Ella me cambió Por una sonrera Hoy quiere volver Este corinja no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo ¡Es la puta! ¡Oh, no! ¡No está linda, Dios! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Quisiera morirme En una borrachera Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Yo miro trojada Las ganas de beber Que no se van con nada Tengo mucha penita Por ir a buscarte Luego me refiero Y me gana el coraje Fue una decepción Más de grande Que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor Que he vivido Dime cantinero Que sabes de pena A los cuantos tragos Te olvido de ella Ella me cambió Por una sonrera Hoy quiere volver Hoy quiere volver El secón Y que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar tu beso Hoy no me activa A través del vaso Yo la sigo viendo Porque yo muy loco Recino queriendo Y así lo queriendo El aplauso para Popi Castañeda Fuerte ese aplauso Gracias Gracias Muchas gracias a Popi Gracias por esos aplausos Para este gran artista Que nos ha hecho bailar Muchísimo ¿No? Qué lindo Y todo lo que les queda Todavía para bailar Recién estamos empezando Esta segunda noche De la fiesta nacional Del asado Hay mucha música Y mucho para contarles También Así que Vamos a ir directamente A contarles algunas cositas Una de ellas es que Puerto Madryn También te invita A una Una velada especial Una jornada especial ¿Sí? Te invita en el stand Número 6 Que está por acá Me parece el stand Número 6 A participar de un sorteo Para dos personas Durante tres noches Y cuatro días Estadía Pasajes Todo pago Se van a presentar Para la fiesta Ahí en Puerto Madryn El 17 de febrero No, perdón Empieza el 16 de febrero La presentación De Josva Montoya El ganador de la voz Argentina O sea El que gane Va a poder disfrutar De estas presentaciones El 17 Que será sábado Estará La Sole El 18 de febrero Los auténticos decadentes Y el 19 Abel Pintos ¿Sí? Esto es La fiesta del Cordero En la ciudad de Puerto Madryn Tienen que consultar En el stand Número 6 Está todo pago Para quienes Ganen este concurso Sorteo por Quiniela Del Chubut Así que A averiguar Al stand Número 6 Que tenemos aquí En la feria De la fiesta nacional Del asado Qué lindo Y bueno Haga participar Y bueno Quién dice De irse para la ciudad De Puerto Madryn Y disfrutar De tantos artistas Te brillaron los ojos Yo creo que vos Querés participar ¿Eh? Sí Me hago un En un ratito vengo Pero ya sé El puesto que tengo que ir Sí Mirá los artistas Que se vienen Y bueno Qué gentileza Para todos Para poder participar E irnos A la ciudad De Puerto Madryn Con estos Grandes artistas Bueno También vamos a contarles Que hay visitantes Especiales Gente que ha recorrido El mundo Para llegar a esta fiesta Quiero mandar un saludo Para Julia Que es de Rusia También tenemos En este caso La visita de Sergio De Bielorrusia Y Maya De Bielorrusia Mirá desde dónde Nos están visitando ¿De dónde? Mirá Ahí están Están acá ¿Dónde están? Ahí mirá ¿Están ahí? No Me parece que no son ellos Sí Son ellos Sí ¿Son de Rusia? ¿Son ustedes? ¡Ja, ja! Mirá Miguelito Torres El ruso Miguelito Torres ¡Ja, ja, ja! Qué grande Bueno Hay gente de Esquel Y de la zona Acompañando Bueno Turistas Que han llegado También de otros lugares Del mundo A disfrutar De esta fiesta Nacional del asado Así es Y bueno De tan lejos Pero también De tan cerquita Que nos visitan Y acá hay saluditos Dice Saludos a los compañeros De la fábrica De Alfajores De Puyén Y esperando a Palanca La banda del perro Y Rocio Quirós Éxitos A todos Y aguante la cumbia Soy Miriam del Coihue Qué lindo Miriam Estás por ahí ¿Cómo? A pleno A vivir Mirá Ya está Palanca Acá en el escenario Primera fila Primera fila Muy bien Muy bien Conocen a Palanca Banda de la ciudad de Esquel Bueno ya la vamos a presentar ¿Sí? Ya se van a ir acomodando Los artistas Que también están girando Por diferentes fiestas regionales ¿Prepararon algunos cartelitos Para conocer De dónde vienen? ¿Tienen algún cartelito? A ver El camarógrafo ¿Será posible que el camarógrafo Acá el primer cartelito Sí, sí A ver de dónde sos Mirá Qué producción Está al revés amigo Está al revés A ver si Si nos pueden habilitar Las cámaras Y la pantalla ¿Será posible? Rocío Vengo de Buenos Aires A ver, a ver Ahí me parece que se va a habilitar Para que lo puedan leer directamente Aquí en pantalla grande ¿Sí? Ahí está Ahí se habilita la pantalla Gracias a MJS Records Ahí, ahí, ahí Ahora 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 sí Ahora vi Ahora vi Este es el momento Ahí está Ahí tenemos uno de los primeros saludos ¿Eh? Modo cartelito Entonces pueden ir ustedes también Porque la cámara va a ir recorriendo Un poco Esta multitud tan linda Que tenemos hoy En la segunda jornada De la fiesta nacional De la sábado Bien Algo para comentarles Para el día de mañana Muy importante Porque ya están las chicas Recorriendo el predio Se viene un pingazo local Acá en el predio Para jugar Entre todos Con premios Increíbles A primera línea 150 mil pesos Segunda línea 350 mil Y a cartón lleno 500 mil pesos ¿Todos compraron bingo? Sí, ya compraron Vamos Chicas Porque están con todo Están con todo vendiendo Así que quedan muy poquitos A no perder El siglo 2 mil pesos Es el valor del cartón Bueno Y lo mencionamos Y lo reiteramos Esto porque además Cada tanto hay gente Que nos pregunta ¿Cómo es el tema del bingo? ¿Cuándo se hace? Es mañana domingo Cerca de las 10 de la noche Me encanta esto De las cámaras Para que se puedan ver Para que puedan saludar También al público Bueno Durante la tarde Y durante estos días Vino mucha gente A contarnos De qué lugar La procedencia ¿No? Desde qué lugar Han viajado Para llegar a esta fiesta Nacional del asado Aquí a Cholila Así A disfrutarlo Y bueno A seguir palpitando Esta segunda jornada Que se está viviendo A pleno Una temperatura Ahora agradable Hermosísima Hermosa noche Gracias Cholila Que ha gestionado Estas condiciones De tiempo Es parte de la gestión ¿Eh? Del trabajo De todo el equipo Y quiero decirles Algo muy especial Que tal cual Ustedes están disfrutando Y viviendo Este lindo clima Es el clima De trabajo Que nosotros También tenemos ¿Sí? Gracias a Javi Gracias a Bianca A todos los locutores Haciendo de mozos Los asadores Una gestión muy linda Y un trabajo Y un trabajo Un equipo Realmente increíble Así que merecido Ese aplauso A ellos Bueno También quiero Repasar un poquito Cómo sigue Esta noche Para que también Ustedes estén atentos Atentas A este cronograma De artistas Que presenta La segunda jornada De la fiesta nacional Del asado Bueno Ya saben que Aquí en el escenario Ya está palanca Ahora los vamos a presentar Pero en la continuidad De la noche ¿Cómo sigue? Así es ¿Qué continúa? Se viene Maxine Y su banda ¿Y sabés que también viene? Se está palpitando Y está llegando al predio Es Rocío Quirós A ver la gente ¿Están esperando a Rocío Quirós? ¿Sí? Más fuerte Que escuche Rocío que hoy Tuvo una prueba de sonido Con muchísimo público Me decían que En un principio Llegó para probar sonido No había nadie Y cuando escucharon Que ella estaba cantando Que estaba probando sonido Una multitud llegó En horas de la tarde Con el calor Con la temperatura alta Igualmente Vinieron a disfrutar De ese mini show ¿Sí? Y bueno Hoy en un ratito El show completo de ella ¿Cómo sigue después? Así es Porque seguimos Con más música Fabricio Bonancea Viene con todo A dejarlo en el escenario Y el gran cierre Con Cachita González Y los nuevos reyes Un broche de oro Nuevamente Tremendo Tremendo Y después el baile En el gimnasio A partir de las dos Una y media Dos de la mañana Con la presentación De Guardianes del Sur Que ya nos hicieron Bailar bastante hoy acá Pero guardaron las pilas Guardaron las energías Para esta noche En el gimnasio municipal Primero estará Javi Musicalizando La introducción Digamos De esa fiesta Y después Guardianes del Sur Se están vendiendo Los tickets ¿Sí? A partir de la una De la mañana En puertas Ya se pueden comprar También Y a las dos Comienza esa fiesta Que va a ser En paralelo Se estará terminando Entonces aquí La actividad En este escenario Mirá Me voy a acercar Acá Palanca Me corro A ver A ver Es todo en el escenario Bueno Ahí va pidiendo Un poquito de información Gente que se acerca A comentarnos Sobre su procedencia Cuanto han viajado Para llegar Me gustaría saber Hoy ¿Cuánta gente No es de Cholila Y está por primera vez? A ver Levanten la mano Visitantes nuevos Ok Mucha gente Mucha gente Que está visitándonos Bienvenidos Bienvenidas Y los locales ¿Dónde están? Los cholileros Y las cholileras A ver Levanten las manos Vamos todavía Aguante Cholila Muchas gracias Gente A ver Puyén ¿Está presente hoy? ¿Hay gente de Puyén? Sí Acá tenemos A la representante De Puyén ¿Dónde está la gente De Puyén? ¿Viste? Una hinchada ¿Viste qué buena? Gente linda Que también está De cumpleaños Ah, también Te vinieron a contar eso ¿Dónde está Roxana? ¿Dónde está Roxana? ¿Roxana? Lore te va a cantar El feliz cumpleaños ¿Con todos juntos? Sí, por supuesto Feliz cumpleaños De parte de tu hija Y de parte de todos Y sí ¿Sabés qué? Vamos a cantarles Entre todos El feliz cumpleaños A la cuenta de tres Uno Dos Tres Roxana Que lo cumplas Feliz Muy bien Feliz cumple ¿Viste? Cumpleaños Bueno, aniversario Vamos a ver ¿Alguien de aniversario? Qué lindo Qué lindo De cumpleaños Que le dedicaron a Roxana Bueno, muchas gracias Qué bueno Yo también quiero que me canten El cumpleaños Este público hermoso No es hoy Falta bastante ¿Qué otros anuncios Tenemos ahí, Lore? Ay, ay, ay Ay, ay, ay A ver, a ver Lo lindo que esto se crea Se genera un clima Tan lindo Cantaron todos Los saludos Todos se hacen presentes En cada cumpleaños En cada ¿De qué se está emocionando Lore? A ver, contanos, Lore ¿Qué dices? No, primero hoy A ver De Buenos Aires Alan Chávez Campeón argentino Juvenil De boxeo Y Diego La joya Chávez Ex campeón del mundo ¿En serio? Muy bien ¿Dónde está? Por ahí Felicitaciones, campeón Bienvenido también por acá Bienvenido Tenemos un Rocky Bueno Esto está pasando En la segunda jornada Con una muy buena temperatura Con un marco de público Impresionante Como siempre Cholila Batiendo récords De público De gente que llega De diferentes lugares A disfrutar de este morro A disfrutar de las actividades Que se desarrollan Durante toda la tarde Y la noche El baile Y el asado Obviamente Como algo de lo destacado Que tiene esta fiesta Así es Bueno Voy a hacer Un comunicado ¿Sí? Vamos a agradecer Si las personas Que están En el escenario De Horacio Cholila Sé que están Buscando el lugar Para estar acá Muy cerquita Del escenario Pero No comprometamos A la policía Que está trabajando Y además Hay cables Es peligroso Así que Tomamos los recaudos Buscamos un lugar Por acá Antes Que se arme la pista Pero Para prevención ¿Sí? Por favor Sí, por favor Le pedimos a la gente Entonces Gracias al trabajo De la policía Sí que nos está Cuidando Resguardando De que Todo se desarrolle Con normalidad Bueno Como decía Lore Hay cables Porque hay iluminación Ahí también ¿Sí? Es el escenario Horacio Cholila Donde se presentan Principalmente las danzas Por eso está iluminado Así que Gracias Gracias a la gente Que colabora también Para que podamos desarrollar De la mejor forma Como se está desarrollando Durante estos dos días ya Así es Un lindo clima Y ya están acá Suenan un ratito más Llegan desde la ciudad Esquel Los amigos Así es Vienen con Un éxito Muy conocido Yo no sé Si conocen a Palanca La canción El albañil Ahí va ¿Cómo dice la canción esta? Ahí va El albañil Con Bueno Ahora están probando sonido Así que ahora está publicado A ver Lo sabe El señor A ver ¿Lo saben a la canción? Ahí va El albañil Con Su Bicicleta Bueno Ahora la van a escuchar Es un éxito Es un éxito De la banda Palanca Que además Por ahí Ya se escucha En algunas de las radios locales Y provinciales Y dale por ahí Si querés un piecito más Hasta ahí Hasta ahí Vamos a disfrutar entonces Pero la gente tiene que ir Entrando de calor Las guardas Que ya está En el escenario Bueno Ya están sonando Algunos de los acordes Ya está Prácticamente probado el sonido Así que vamos a ir presentando Despacito A esta banda Que llega desde la ciudad de Esquel ¿Dónde está Esquel? Hay gente de Esquel esta noche Levante la mano Esquel Bienvenidos Bienvenidas Vecinos Vecinas Maitén ¿Está Maitén? Vamos Maitén Se me están cambiando de pueblo Me parece A ver Hay gente de Cusamen Bienvenidos Cusamen Que han tenido la fiesta De la señalada Y tantos otros lugares Lagopuelo El Hoyo ¿Dónde? Sarmiento Muy bien amigo Bienvenidos Sarmiento ¿Me faltó algo más? ¿Algún otro lugar? México 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 En moto Cinco personas Cinco años En moto Mirá Nuestro amigo mexicano ¿Cómo es tu nombre? Lalo Un aplauso para Lalo Gracias Lalo Por estar acá Qué bien Cuántas aventuras Cuántas historias Que tenemos Que tenemos de gente Que llega de diferentes lares En moto En motorhome Me ha sorprendido La cantidad De motorhomes Que están instalados Porque es esa modalidad Que mucha gente Está eligiendo Para trasladarse Por diferentes puntos Del país Y recorrer Y recorrer Y recorrer estos paraísos Sé que yo los reconozco Tengo un pedacito A ver Mirá Mirá Miren la Lore Qué grosa Muy bien Listo 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 Siguiente palanca No sabía No sabía que teníamos Un artista acá Un aplauso para Lalo Pero sí Soy una palanca Todo suyo 15 años de trayectoria Todo el ritmo Toda la onda De esta banda De la ciudad Es que el que se llama Palanca Fuerte el aplauso Hola, 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 hola Chulina Buenas noches Para todos Bienvenidos a compartir Aquí en esta noche Este es palanca Para todos Vamos a acompañar Con las palmitas Bien arriba De Palmas arriba Palmas Palmas arriba Palmas Palanca Yo 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 Arriba 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 Cerraré en aquel lugar, que algo de ayer Esta noche será la mejor, estaremos los dos, si quiera de corte Pero tú miras el mejor, y se tengo que ver Quiero que estés junto a mí, esta noche será el amanecer Porque mañana serás, otra vez, la mujer de él Quiero que sientas también, partir en tu corazón de amor por mí Quiero que seamos los dos, una sola pasión, vendiéndose al amor Quiero que estés junto a mí, y pensar que el tiempo no termina más Cerraré de recorrer con miel, hasta lo que se ha ido ¡Arriba! Porque miro a los ojos, y te digo mi amor, ¿hasta cuándo tengo que esperar? Para que estés junto a ti, me dices que tienes miedo, que no quieres sufrir Me dices que te esperes un poco más, te tomo un desvalo, y te digo mi amor ¡Aya, ay! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Pero mucho! No tengo miedo de amar, sé que debes ir al amor, no tengo miedo de amar, solo hablo en tu corazón. El sueño de tus pasos, amor y amor, yo quiero estar junto a ti, para que te dé amor. No tengo miedo de amar, sé que debes ir al amor, no tengo miedo de amar, solo hablo en tu corazón. No tengo miedo de amar, no tengo miedo de amar, solo hablo en tu corazón. No tengo miedo de amar, no tengo miedo de amar, solo hablo en tu corazón. Y ahora, que estás en mi rato, te voy a decir, vamos a decir, yo te amaré, con tu ser. 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 Yo te amare. ¡Oh! ¡Seguimos! ¡Y donde quiera que estés! ¡Esta canción es para ti, mi amor! ¡Y como siempre en la guitarrita! ¡El maficante del condado! ¡Felicciona! Voy a escribir una canción de amor Para ganarte la tan sola a ti Cuando estemos durmidos dirá Bajo la luna Que te tome el cielo a esconder Que te quiero, que te aborre Que te quiero, que te aborre Como a ninguna Una canción Una canción Una canción de amor Una canción Que endurece tu corazón Una canción Una canción De amor Una canción Que endurece tu corazón Que endurece tu corazón Que endurece tu corazón ¡Felicciona! 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 Hoy es que quiero una canción de amor Para ganarte la tan sola a ti Cuando estemos juntitos y no, bajo la lona Y entre todos eso va a esconder, que te quiero, que te amo, que te quiero, que te amo, que te quiero, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo, como a ninguna Dice una canción, una canción de amor, una canción de amor, una canción que muerece tu corazón, una canción, una canción de amor. Una canción que muerece tu corazón, una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Quisiera morirme de una borrachera Porque eso de amarte vendrá con problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Pero me refiero, me gana el coraje Fue la decepción así grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Como dice Jimmy Cantillero Marte Abre el cuento Ella me cambió Hoy quiere volver y se vaya Porque ya no quiero saber de su vida Recuerda tus besos solo estirar A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Para Pedrita con mucho cariño Para Carmen Para los chicos de nuestro amigo Que andaban por ahí Aplausión Fuerte, 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 fuerte Para todos ustedes Muchas gracias gente, muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias a la organización Muchas gracias a la gente El sonido una vez más Gracias por todo lo que hacen Esta canción que sigue Se llama Estrella Fugaz Queremos invitar a un amigo La gente de Cholines lo conoce Gente del Chaco Al señor Fede Quiloran Gente de Trevely Que se acerque por favor Vamos a cantar Estrella Fugaz Fuerte el aplauso para el amigo Elche Fuerte el aplauso para Fede De ustedes Mañana va a cantar acá Así es Al señor Fede Quiloran Cantar con una amiga Y te vi pasar Fuiste esa mujer Que devolvió a mi corazón Lastimado lleno de dolor La ilusión de amar Pero desapareciste Como agua entre mis manos Después de habernos amado Tanto Tanto Una estrella fugaz Fuiste tú Dando Dando Olvido Con sonrisa jamás Podré olvidar Esa forma Esa Quisiera volver Aquí ya ves Donde te pude amar Tu viajero Esa es una estrella Vuelve Tiquita Vuelve Tiquita El amigo El amigo Johnny De Teleu Con mucho cariño ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Gracias por ver el video! 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 Que lo ama Lolo Y show Show, 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 show Con el amigo Con el amigo cabecita que estaba por ahí Jueva chiquita Jueva chiquita Así lo haces No hay un marqués, así lo digas Jueva Así es Gracias a todos, gracias a los chicos del sonido Gracias a la organización Y gracias a todos ustedes Y al lado del Balvanín En su bicicleta Despintada Pensando cuándo será el día Que pueda cambiarla Una más, una más Y ahí va El Balvanín Con Calde, calde fuerte Anilando Donde lo espera Su familia Que lo ama Muchas gracias gente Será hasta la próxima Si no Show, 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 show Para el amigo Mela también, para Pedrino Saludos para Daniel Chau, 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 chau Llegó el Javi También el Javi Saludos para el Javi ¡Chau, chau, 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 chau! Gracias Palanca Gracias fuerte ese aplauso Para los amigos desde la ciudad de Esquel Gracias, muchas gracias Reborado la Palauzo, renovado Fuerte ese aplauso para los chicos de Palanca Y lo que se viene Lo que se viene, gracias La verdad que noche Esta segunda jornada De la fiesta nacional, del asado Increíble, un marco de público Increíble, no entra más gente La verdad que, no sé Si le hacemos un costadito así Pero se puede bailar La gente busca la forma y se puede bailar Porque van a tener que seguir bailando Con lo que se viene hoy Y lo que se viene mañana Así que hay más música, hay más artistas Pero bueno, ya están Acá en el escenario en un ratito más ¿Sabés quiénes están? ¿Quiénes vienen? Viene Maxi N y su banda ¡Opa! Viene Rocío Quirós Viene Fabricio Bonanzea Y el broche de oro que cierra hoy Es Cachito González y los nuevos reyes ¿Qué tal? Porque te seguimos Dos de la mañana se abren las puertas del gimnasio A seguir bailando Así que no perdérselo La verdad, tres jornadas increíbles En esta emisión De la décimo, tercera fiesta nacional Del asado Ayer casualmente hablaba con el intendente Silvio Burdargar y me decía El año que viene Vamos a correr un poco los stands Porque hace más o menos 14 años Te comento Que vengo a ser integrante de esta locución con ustedes ¿Verdad? Y yo por aquellos años los primeros Veía que venía carreteando la fiesta Hoy está tomando vuelo Merced a estos visitantes A esta gente No sabés que bien le hace al país Y al mundo Mostrarnos A través de Esta gente que está transmitiendo La gente del sonido Mostrarnos al resto del mundo Lo que realmente es una fiesta Del asado La calidad La calidez Se conjuran En una noche como esta Nada más Y nada menos Así es Y bueno Lo que se palpita Sobre el escenario Y por debajo Están contentos Están con muchas energías Para seguir bailando ¿Ustedes? ¿Sí? ¿A seguir bailando? Ahí seguimos bailando Me dicen un saludo Para el Turo Flore Los chicos de Gel ¿Dónde está? No sé A ver el Turo Flore Los chicos de Gel ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Súper? Genial, genial Están pasando genial Genial Bueno y mucha gente con saludos Pueden ir acercándonos Al finalizar Algún grupito Para organizarnos Y también al día de mañana Por ahí Nos subamos con más carteles Puede ser Pero a mí Puede ser Porque mañana Va a ser la última jornada Mañana les recomiendo Vengan holgadito Porque va a haber Un excelente día también Termomate Para hidratarse Y vayan ganando lugar Vayan ganando lugar Así lo dijiste ¿Por qué? Porque si viene el bingazo De mañana Correcto Viene un bingo increíble Acá en el predio Con el valor del cartón Dos mil pesos Y los premios Primera línea Ciento cincuenta mil pesos Segunda Trescientos cincuenta mil Y a cartón Quinientos mil pesos Así que imperdible No se pueden perder Este bingazo Mañana Acá A la noche Sí Reposera Nos ponemos Tranquilos Virón Hermano Labial Lo que tengamos Y a jugar Porque se va a palpitar Un bingo acá local En el predio de La fiesta Así que A no perdárselo Dos mil Nada Dos mil pesos Dos mil pesos Salvamos por ahí La pegamos Y salvamos El viaje El gasto Y la despensa Del mes Vacaciones ¿Por qué no? Sí Vacaciones Porque Sí Aquí hay uno Que me dice ¿Podés saludar a mi prima? ¿Cómo se llama tu prima? Bueno Por ahí está de acuerdo ¿A quién va a saludar? A mi papá Leo Águila Leo Águila Ah, bueno Ahí está ¿Eh? Me está enojado ¿Estás porque no viene? Y sí Águila Leo Águila El saludo entonces De su hijo Muy bien La gente se acerca también Para saludar también ¿Vos querés a quién querés saludar? A la gente de Bariloche A la gente de Bariloche ¿Alguien de Bariloche? ¿Alguien para saludar? ¿Alguien quiere saludar? Levanten la mano A ver qué me dice esta niña aquí A ver ¿Vos de dónde sos? Aca de Cholila ¿A quién querés saludar? A mi hermana Karina Bonelap Que anda de Comodoro Y a mi cuñado Bienvenido Gracias Bueno, acá A ver Acá por ahí Se anima Está pensando a quién va a saludar Se saludan entre ellos Solas, sí La tenés al lado No la sé, mi amor Te saludo Un piropo Sí Algún piropo ¿Alguien sabe un piropo? Apure, apure el tranco Vamos, vamos Algún versito No, no, que no Venga, venga acá Si no, me voy Es la única oportunidad Vale Un saludo a mi sobrina Ligüe Villarroel Cumple 11 años Grande carajo Viene ahí ¿Qué más? ¿Hay saludos? ¿Alguien más quiere? A ver, a ver Voy por este lado ¿Va que se viene esta noche, papá? Vamos a darle A ver Un saludo para mi familia Que está acá Somos de Puerto Madryn Familia Trinidad Y Payalef Saludos desde Puerto Madryn ¿Alguien más? Chicos, vengan A ver, tengo a alguien acá A ver Yo saludo, no Bueno ¿A quién va a saludar? A mi papá ¿Cómo se llama el papi? Franco Bien ¿Y cómo te llamás vos? Saludos Saludos para Franco De parte de More Acá el morro De la fiesta La sábado Nomás le mando saludos a ellos A ver, a ver Quiero saludar a mi tío Pichón Catalán Y a Norma Robert Soy de Rawson Chubut Desde Rawson Señora Elba Perdón, perdón, perdón Dele, dele nomás Desde la ciudad de Rawson también Bueno, la gente linda se acerca con los saludos Vení, Paco Vení, vení Medicatorias Vos tenés la data Bueno, hay un saludito muy especial también Eliberto Beltrán es un vecino de General Roca Y allí le querían preparar su cumpleaños Porque está cumpliendo 60 años Y él dijo No, yo quiero festejar mis 60 años en la fiesta nacional del asado Eligió específicamente esta fiesta Así que vaya el saludo para Eliberto Beltrán No sé dónde estará Ahí, Eliberto Feliz cumpleaños Gracias por elegir esta fiesta Feliz cumple El saludo de Elba, tu señora y la familia Que dicen que después cuando llegues a Roca Habrá otra fiesta también ¿Nos invitará? ¿Nos invitarán? Sí, sí, sí Yo creo que sí Y si no Hola, ¿cómo estás? ¿Te acordás que te saludamos en la fe? Seguro Me ha pasado ¿Sí? Me ha pasado Y se invita uno solito Bueno, a ver, rapidito, cortito, dale ¿A quién? A mi mamá ¡Y vamos Messi, mierda! ¿Qué dijiste? ¡Vamos Messi! ¿Y vos? Un saludo para todos como oro ¿Y dónde sos? De como oro Ah, bueno No, nada Ni un piropo Ni un piropo De Santiago de Chile ¡Bienvenido! Permiso chicos, eh? Me vine a Loracio Cholila A este otro escenario A ver, a ver Acá estoy Porque también quiero conocer gente de por acá Me gustaría saber porque ahí llega a algo de gente Pero acá hay muchísimo público también ¿De dónde son, amigos? Esquel Esquel, bienvenidos Esquel, amigos de Esquel Por acá Santa Fe Mirá vos Puerto Madryn Bienvenidos A ver las procedencias de por acá Gente local Gente de afuera Me pueden contar, eh ¿De dónde son? De Esquel Bienvenidos, amigos de Esquel ¿Cómo andamos? ¡Brasil! ¡Eos de Brasil! Venga para acá Venga para acá Venga, venga, venga Venga para acá A ver Dígame Vení, vení, vení Acércate, eh ¡Qué, Rubio! Un saludo A ver Hola, hermanos Somos de Brasil Viemos de Brasil Para curtir la fiesta de Cholila La mejor fiesta de la Argentina ¡Gracias, hermano brasileño! Para mí Messi es mejor del mundo ¡Gracias! 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 Muy bien Bienvenidos A ese público brasileño ¿De dónde son? Dolabón También Bienvenidos, señora Buenos Aires José C. Paz Miren qué cantidad de público De tantos lugares Bueno, no sé si alguien más Por acá me quiere comentar ¿De dónde son, chicos? Cuidado acá, chicos, eh Cuidado por acá Yo les diría que se vayan Un poquito para allá La Plata La Plata Bienvenida Y Buenos Aires ¿De dónde sos? Chubut Y acá dice Río Pico Paraíso Del Pescador Presente ¡Bien! Ustedes saluden acá, eh No me vengan Che, tirame No, no, no Yo los voy a hacer hablar A ver, a ver El caballero sí, mirá A ver ¿Va a decir algo? A ver Venga para acá Venga, venga, venga Vengo del Bolsón Y a la fiesta Cholida Muy buena Y lo invito a mi fiesta Del Lúpulo Va a estar re buena Va a estar buenísima Se viene la fiesta Del Lúpulo Y también la fiesta Acá, re buena Gracias, gracias Tengo saludos por aquí también ¿De dónde? De del Bolsón De Buenos Aires ¿De qué lugar? Escobar ¿De Escobar Tienen su fiesta allí? Sí ¿Qué fiesta tenés allí? La fiesta de la flor ¿Qué fiesta? La fiesta de la flor La fiesta de la flor ¿A quién vas a saludar? A mi tía Dana Rodríguez A Dana Rodríguez Bien ¿Alguien más? Bueno Aquella señora, por favor Club Atlético Colón ¡No! ¿Existe todavía? ¿De dónde es? ¿Santa Fe? Santa Fe Santa Fe Esperanza ¿A quién vas a saludar? ¿Qué vas a comentar? ¿Qué quiere decirnos? Alejandro Que nos animó a venir Hasta acá adelante Gracias Gracias por estar Bienvenido Bienvenidos a todos Por acá Resistencia Chaco Recién Me saludaban Comodoro Rivadavia En este caso Bienvenido amigo Bueno Gente de un montón De lugares del país Nos está visitando En esta fiesta nacional Del asado Qué lindo público La verdad que sí Lindísimo público De todas partes Vienen a festejar Y vienen a disfrutar Del riquísimo asado Del escenario De los stands De todo De todo Pero ellos También ¿Vos sabés que hay gente De Trelew? Hay gente de Trelew A ver dónde está Lo de Trelew A ver si copamos La fiesta Mi compañera Va a presentar Precisamente Gente De Trelew Así es Son desde las Vienen desde la ciudad De Trelew Desde el año 2016 Son solistas Son de la Ex Base 20 Han recorrido Anfiteatros Recorrieron La Patagonia Y hace muy poquito Se lanzó El disco Gigante ¿Los quieren escuchar? ¿Sí? Están haciendo los últimos Retoques en los instrumentos Bueno parece que falta Muy poquito Ya la banda se está preparando Eso va generando Las expectativas Para bailar bastante Me parece Por los instrumentos Que veo Por el estilo musical Que ya fuiste presentando Parece que Se viene con todo Se viene con todo Villa Langostura Por acá Bueno nos siguen Contando las procedencias Sí por allá Me decían de Río Gallegos Bienvenido Río Gallegos Ahí está Qué bárbaro Gente de todos Los lugares del país Nos están acompañando Esta noche La segunda jornada De la fiesta nacional Del asado Todavía nos queda Mañana Y mañana Nos extendemos Un poco más En el tiempo En la noche Digamos Porque hoy A las 2 Arranca El baile En el gimnasio Con guardianes del sur Como ya lo contamos Pero mañana No tenemos baile En el gimnasio Así que se va a estirar Un poco más El festival En este escenario En el Julio César Rodríguez Así que Ténganlo en cuenta Mañana Da para quedarse Un poquito más Hay gente que Trabajará el lunes Pero hay gente Que está de vacaciones También Y vale La pena Estirar un poquito más Porque recordemos El bingo Artistas Y hay Muchos artistas Sobre el escenario Como decíamos El gran cierre El gran cierre También mañana Bueno Parece que está todo listo Te dejo para la presentación ¿Están listos? Público ¿Están listos? Desde la ciudad de Trelew Los recibimos Con un fuerte aplauso Ellos son Maxi N Y su banda Fuerte ese aplauso ¡Vamos! 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 Y los borrachos con la mano, bien arriba, bien arriba, haciendo palma Los hinchas de Tiberio Y los hinchas de Oca Y los solteros Y los borrachos con la mano, bien arriba, haciendo palma, haciendo palma El grito de las chicas, las chicas solteras Y los cubieros con la mano, bien arriba, haciendo palma, haciendo palma El grito de las chicas solteras Y los cubieros con la mano, bien arriba, bien arriba, haciendo palma Yo pienso que No son tan inútil, las noches que te di Te marchas sin querer, yo no intento discutirlo, lo sabes y lo sé Al menos quédate Sin esta noche Prometo no tocar, te aseguro Hay veces que me voy Hay veces que me voy Solo por eso Solo por eso Tú me besas en el culo Para sentirme un poquito Más en el culo Más el culo Más el culo Más el culo Si tú quieres, tú quieres decir En qué pasado Tego un poquito En el culo Se fueron los hinchas de Ribera Y los hinchas de hoy Todos los murieron con la mano bien arriba Haciendo paz Y donde están las mujeres solqueras Todos con la mano bien arriba Haciendo paz Con los maritos se hacen así, así, así El que la sabe la canta con mi viejito El único que me levantó Es porque creo, siento tu reacción Es que sentado en ese lugar No te puede ver la piel Se oyen gritos con moción Es un orgullo que ya no se acalmó Que la revolución le dan tu fuerza Y voy con vos Y que se sienta que se escuche Que se vea tu presencia Y que se sienta que se escuche Que se vea tu presencia Y que se sienta que se escuche Que se vea tu presencia Y que se sienta que se escuche Oh, 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 oh ¿Cómo dice? –¿Cómo dice? Se hace claro que en mí me libera el alquilo Jumbiero con la mano ven arriba haciendo rock ¡Sabor! ¡Jubia! ¡Cántame conmigo! ¡Dice! Yo me transformo en el agua Solo por subir al cielo y volver ¿Cómo dice? Al caer de tus ojos Daría una y otra vez ¿Por qué? ¿Cómo dice? Por ese sol Quemaría mi día Por ese sol Te entrego toda mía ¡Cántame conmigo! ¡Dice! Pasará ¿Qué? Pasará Ve a tu cielo de corte Pasará Solo con verte Pasará Y el que no hace palmas se va ¡Las barras! ¡Jubia! Con la mano ven arriba haciendo rock ¡Jubia! No me ales en justicia Si te fuiste sin aviso ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Cuánto tiempo esperando Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y dígalo Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y dígalo Dime qué hago yo, dime qué hago yo Si cuando te estaba amando tú pensabas alejando y qué hago yo, qué hago yo Tanto tiempo esperando un regreso pero malo y qué hago yo Dime qué hago yo, dime qué hago yo Cortame, cortame, cortame Fuerte el aplauso para esta banda, buenas noches Cholila, esto es Maxi Enemigo Vamos a acomodar un poquito el sonido adentro porque está fatal Bajamos un poquito a la viola, adelante y al teclado nada más Y un poquito a la bata acá ¿Cómo anda la gente de Cholila? La gente de Trelew está presente esta noche Aguante Trelew La gente del Maitén La gente de Cholila La gente de Esquel La gente del Bolsón La gente de Trevelin La gente de Rawson Puerto Madryn ¿Cómo? De Brasil y Comodoro puede ser Comodoro de Rivadavia hay gente Vámonos comodorense che La están pasando bien Tienen ganas de bailar ¿Sí? Cuando quiero nomás amigo dice Y los cumplieron con las manos bien arriba, bien arriba haciendo forma Y el grito de todos Cholila bien fuerte Y el grito de las chicas solteras Y los cumplieron con las manos bien arriba, bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas ¡Uh! ¡Vaos! ¡Canta conmigo bien porque dice! Estoy llorando por tu amor Ella se fue y solito me dijo Tenga cerveza quiero calmar mi dolor Y la noche todo para olvidar a esa mujer que no me supo hablar Tomo por ella porque ella no volverá ¿Cómo dice? Ay, 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 amorcito Me dejaste tan solito Dice solo y abandonado ¡Jubia! Ay, 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 amorcito Me dejaste tan solito Y vuelvo a culpa de tuya y adiós Que no me voy a hacer tan hermosito Si ya no tengo tu amor Si ya no tengo tu amor Me moriré Cariñito Dice solo sin amor Las palmas en el busca ¡Jubia! 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 Todos los cumplieron con las manos bien arriba, bien arriba haciendo palmas Las palmas a él ¡Jubia! ¡Qué buen sabor! Se fueron los hinchas del río Y los hinchas de hoy Cuando vayas a ir a él no te olvidarás De a mí cuando vayas a ir a él no te olvidarás Porque tienes que bailar ese pasito Porque tienes que bailar Le cantamos todos juntos y dice Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Y el que no hace palmas se va Las palmas arriba 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 Y los cubiernos con la loma Arriba haciendo palmas Las palmas a ver Y la cantamos todos juntos y dice Que me den un beso Que me den un beso Que me den un beso Pasito Tum Tum Que me den un beso 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 Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Pasito Tum Pasito Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Y el que no sepa no se da, los planos, los planos salida ¡Tengo el sabor! ¡Máximo! ¡La calidad! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Se escucha bien allá al fondo! Se ve bien, ¿no? ¡Que grite la gente del lado izquierdo! ¡Que grite la gente del lado derecho! ¡Allá en el fondo! ¡Acá en el medio! ¡Fuertes los aplausos! ¡Adiós! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuertes los aplausos! ¡Adiós! ¡Fuertes los aplausos! 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 ¡Fuera, a dios! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuera, dios! ¡Fuera, mi cer estabaолera! ¡Fuera, dios del lado derecho! ¡Fuera, dios del lado derecho! ¡Fuera, adiós! ¡Fuera, dios del lado derecho! que está presente esta noche ok, vamos con este tema arrancame amigo Facu y dice y los jugadores con la mano bien arriba, bien arriba, haciendo temas, haciendo temas yo me lo acerqué dijo la vida, me ofrecí un trabajo, yo le dije que estaba soltera o estaba casada y yo me dijo otra, que nada pasaba yo me lo acerqué y entre un par de copas una nota loca y yo me dijo otra, que nada pasaba para mí es un placer conocerte dime tu nombre, que algo quiero proponerte milagra, que lo único que quiero es hablar conocerme primero, que no te arrepentirás deja que la maldad a todos opines y que deseo, haga que conmigo te pide y te sientes sola y ya no te valora y la cantamos con la mano bien arriba, dice y hoy que no te soltaré que no te soltaré en el que no te soltaré en el que no te soltaré y te soltaré y te soltaré y te soltaré y te soltaré que el camino y el que no hace palmas se va las palmas arriba cumbia sal negrito de las chicas las chicas soy que yo me acerqué y con la miguel le ofrecí un trago al oigo yo le dije que si estaba soltera me estaba cansada y ya me dijo otra que nada pasaba yo me le acerqué y ¿qué? le entró un par de copas una nota loca ella me dijo otra que nada pasaba para mí sin placer como se te dime tu nombre que algo quiero proponer te gritar lo único que quiero es hablar conmigo primero que no te hace tantas deja que los datos no mire y que deseo háblate conmigo termine si tú te sientes sola yo no te valoraba y la cantamos todos juntos como dice y hoy no se escucha que en tu mente plasmaré una vez más y hoy te enseñaré que el camino voy a cambiar tu destino en cuestión de segundos te enseñaré te enseñaré que el camino y el que no hace falta para que viva la forma se arriba todos los comieron con la mano ven arriba haciendo hay aplausos para esta banda gente bien fuerte sigue sigue se que tú no piensas en risa y que yo también estoy cansado de esperar y tu corazón no resistió porque el primer roca despertó se hizo tarde y el amor se escapó con la malitud y en arriba y en arriba haciendo se que fallé lamentablemente pero nadie si te cuidé yo creí que eras tu mujer no es culpa de nadie que eso no resultó se ve que he cumplido lo sabrán con vos amor como sé que tú no piensas en risa y que yo también me estoy cansado de esperar tu corazón no resistió porque el niño nunca es dolor se hizo tarde y el amor se escapó y que pasó con las manos arriba el grito de las chicas soleras todos los cumbres con las manos ven arriba haciendo palmas haciendo palmas haciendo palmas este tema este tema está dedicado para todas las mujeres enamoradas que están presentes esta noche hay alguna mujer traicionera esta noche alguna mujer mentirosa por ahí los hombres dicen que sí son todas mentirosas ¿cierto? le vamos a preguntar a la mujer ahora también los hombres son mentirosos no se escuchó nada ¿no? le preguntamos una vez más a los hombres las mujeres son mentirosas le preguntamos una vez más a la mujer y los hombres dicen la verdad y los hombres son mentirosos campo mi amigo dice que no es muy bien el que la sabe la canta conmigo y dice yo no sé por qué razón cantaría a ella si debiera borrecer con las fuerzas de mi corazón las palmas todavía no la borro totalmente ella siempre está presente como ahora en esta canción y con tales son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente porque ella sabe todo mi pasado me conoce demasiado y es posible que por eso sea porque yo en el amor que han sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme pero ella casi siempre se ha aprovechado unas veces me distingue y otras veces no así para detenerme y es así y los culeros con la mano de la vida haciendo y contame son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente porque ella sabe todo mi pasado me conoce me conoce demasiado y es posible que por eso canta conmigo dice porque yo en el amor que que han sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme pero ella unas veces unas veces me desprecia y otras veces no sé para entretenerme y que es así y que pasó con las palmas las palmas arriba allá en el fondo el cumbia todos los cumbianos con la mano bien arriba haciendo cuadra amigo cumbia el que la sabe la canta bien fuerte conmigo pero primero quiero las palmas de arriba 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 acá en el medio allá al costado ver acá al costado ver allá en el fondo ver dice todo el amor que sentí por vos que ya sea dale como una flor él se marchitó y que solo me ha dejado con la mano haciendo cuadra eso ya pasó salido de aquí momento llorado solo quedo yo con mi soledad y que cholina como dice y mi corazón gritando bien fuerte a ver salvame que no quiero estar así quiero así quiero poder verte y que canta cholina contigo dice salvame que no quiero estar así quiero poder ver que y que y los cumbianos con la mano arriba cumbia llevo el sabor que bueno que los hinchas de Roberts se fueron y los hinchas de Riva cumbia Oh, 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 oh Todos los fundieron con la mano bien arriba, bien arriba yendo al palma Acá en el medio las palmas, allá en el fondo las palmas A ver, a ver, cuando quieran más Las palmas abiertas Llegrito de las chicas solteras Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Pero qué? Pero es que no estar en mis manos Pero es que no estar en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Y no es con miedo con la mano bien arriba haciendo palma en las palmas Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos amigos ¿Cómo? Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerderé Ya no te acerderé No te acerderé Aún imposible Ya no te acerderé Ni me hagas más a Dios Ya no ¿Y qué pasó con las manos arriba? No te acerderé Todos los cubieros con la mano de la nativa haciendo palmas Roberto Seneis en trombón, trombón ¡Cumbra! ¡No, no! ¡Llevo el sabor! ¡Máximo! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Fuerte el aplauso para esta banda gente! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Maxi N! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Maxi N desde Trelew! ¡Consagrado, eh! ¡Qué tul! ¡Qué bárbaro, qué lindo! ¿Cómo cantaron? ¿Saben quién se viene ahora? ¿Saben quién viene? ¿Saben? ¡Rocío! Ah, entonces, tenemos que administrarnos, claro, los tiempos para que podamos escuchar, disfrutar, bailar de todos los artistas que tiene este cronograma de la segunda jornada de la fiesta del asado. ¡Décima tercera emisión! ¿Qué tal? ¡Nacional! ¡Décima tercera emisión nacional! ¡Exactamente! ¡Lo lamento, chicos! ¡Pero estamos ajustados con los tiempos! ¡Lo lamento! ¡Estamos ajustados con los tiempos! Bueno... ¿Ustedes quieren que pase por ahí un rocío o algo? ¿Quieren escuchar? ¡Qué bueno que igualmente esté esta euforia, que esté esta energía de parte del público, porque esperamos que pase con todos los grupos que tenemos todavía esta noche, la segunda de la fiesta nacional del asado. A propósito de eso, también me gustaría decir que allí, digamos, hoy ha venido gente nueva, gente que nos está visitando por primera vez. Muchas de esas personas no saben de qué se... Además de que se cocina asado, no saben que hay 40 novillos, 450 corderos, 15 asadores, en ese lugar que, bueno, le da marco a esta linda fiesta. Así que vamos a repetir el aplauso para los asadores, que hacen posible que esta fiesta tenga todo este color y sabor, además. ¡Facu! Si yo te digo... Hoy nombrábamos que había venido gente de muchos países. Si yo te digo... ¡México, lindo! ¿Dónde están los mexicanos? A ver... ¿A dónde están los mexicanos? ¡No, no! Vos sos mapuche, hermano. ¡Hermano mío! ¡Sos mapuche! ¡Sos nuestros! ¿Dónde están los mexicanos? ¡México! ¡México! Es que había, de verdad, hoy teníamos un amigo que decía que había llegado en motocicleta, como muchos aventureros, aventureras que están recorriendo este hermoso país y que llegan a nuestra Patagonia Argentina, ¿no? Que tiene tanto para ofrecernos, que tiene entre las alternativas fiestas regionales en la provincia del Chubut, 70 fiestas regionales se desarrollan a lo largo de estos 3, 4 meses de verano, de verano, de buena temperatura y esta es una de las gloriosas fiestas que tenemos aquí en Cholila. La que más no representa en el resto de la Patagonia, ¿eh? Claro. Aquí una vez tuvo Santa Cruz Pico Truncado. Convoca gente, pero como esta gente maravillosa, ojo, viene de todas las latitudes del mundo. Totalmente, totalmente. A ver, si prendemos un poquito las luces, me gustaría saber cómo está el sábado casi a la medianoche. Mirá, público hasta el fondo, impresionante, ¿eh? Es increíble el marco de público. Por allá, por allá. Las recomendaciones del caso, por favor. No se acerquen mucho las gradas, chicos, por favor. Por favor, acá hay corriente, miren. Acá hay cable que tiene alta tensión. Si pasa algo, no queremos lamentar víctimas. Es la recomendación, el pedido conciso. Para cuidarlo a ustedes, nada más. No queremos lamentar víctimas ni nada. Acá hay mucha tensión. Se trabaja porque así lo necesita el equipo terrible de sonido que tenemos también. Así es, muchísimas gracias, MJS Records y también Audio Prof. Son las empresas que están llevando a cabo este laburo de sonido, iluminación, transmisión también, porque estamos en vivo e indirecto a través de las pantallas de Facebook de la Municipalidad de Cholila, a través de MJS Records también. En esa página oficial se está transmitiendo esta fiesta, como las fiestas grandes que vivimos a través de la televisión, ¿no? Bueno, eso está pasando con Cholila. Así que, gracias Cholila, gracias a la Municipalidad de Cholila por apostar todo esto para que podamos disfrutar de esta décima tercera fiesta nacional del asado. Gracias, Silvio. Mirá la hora que es. 12 menos 10 de la noche, 23.50. ¿Ya puede ir a comprar la entradita para el gimnasio municipal? Yo creo que ya se podría, a la una de la mañana, me parece que se abre la boletería, ¿eh? Creo que a la una se abre la boletería, aunque capaz que anticipadas tranquilamente las podés comprar. Hoy está Guardianes del Sur en el gimnasio municipal, por eso hoy se cierra a las dos de la mañana este escenario. Y por eso les pedimos eso, de que nos entiendan, de que nos encantaría disfrutar muchísimo más de todos los artistas, pero tenemos que ir administrando estos tiempos para que se puedan lucir artistas que llegan de muy lejos y los locales también. Artistas de la vasta Argentina, la gran diferencia que tiene este escenario con otro, primero, primero, la calidad de la gente, segundo, acá se conjuran todas las expresiones artísticas habidas y por haber, hoy a la tarde estuvo el tango, cuarteto, folclor, lo que pida año a año, como va creciendo nuestra fiesta, lo va a encontrar aquí. Atento con lo que les voy a decir, con un marco de público excelente que son ustedes, pero atención con esto, con entrada libre y gratuita, cosa que no pasa en otros lugares del país, así que lo disfrutamos de la mejor manera. Como escuché, viste como te escuché. ¿Cómo dijo? No, porque dice acá, ¿dónde? ¿Dónde pregunta? Claro, acá, acá en otros lugares se cobra, como dice David, pero acá es entrada libre y gratuita para que puedan disfrutar de toda esta oferta y estas propuestas culturales que tenemos. Mañana también hay una agenda impresionante de artistas, a las 4 de la tarde va a comenzar con la presentación de Agustina la Chaparrita Cholilera. ¡Apa! ¡Apa! Eso es hermoso que también este escenario tenga la posibilidad, obviamente, de presentar a sus artistas, de enaltecer a los artistas locales, regionales. También tendremos la presentación de los antiguos bailarines, Los Enamorados, Vane, Chincaico estará mañana. El Chincaico, ¿quién no lo conoce el Chincaico? Ariel Morales, desde la ciudad de Esquel, un gran cantautor, cantautor de la ciudad de Esquel. Sharon Chamamé estará también en este escenario, así que vayan preparándose para el baile de mañana. ¡Para el Zapucay! Claro, tendremos a Brian y su conjunto, Sammy, la princesita del norte, llega mañana a este escenario. También tendremos la presentación de Federico Quilodrán, del Maitén. ¡El Fede! Y andaba por acá el Fede, que participó junto a Palanca. También estará Luis Rosales, que hoy nos estuvo visitando, Luis Rosales, que es un cantautor. Permitime, permitime. Luis Rosales, uno de los últimos cantautores de música autóctona de esta región. Defensor del canto de la cordillera, compositor, autor, un excelente cantor, y se acompaña excelentemente con su guitarra, obviamente, a través de un estilo muy particular, que por allí a algunos le llaman el temple del diablo, que hace trabajar las bordonas en la guitarra. Realmente, para no perdérselo, porque es nuestro y uno de los pocos cantores autóctonos patagónicos de esta región que nos queda. Exactamente. Esos artistas que nos llevan a recorrer el paisaje a través de sus letras, de sus canciones, nos invitan a conocer de nuestra fauna, de nuestra flora, de nuestros lugares, de verdad. Ese es Luis Rosales, que mañana estará. Tendremos la presentación de la Riders Band, una banda de la ciudad de Esquel, que en esta oportunidad vendrá con todo el rock and roll. Está por ahí Juaco, Juaco Sepúlveda, que es uno de los integrantes de la Riders Band. ¿Dónde está Juaco? Por allá está, mirá. Juaco, que mañana estará aquí, junto con Bruno y con Renzo. Tendremos la presentación de la Oveja Negra. Me parece que son de la costa de la provincia, ¿eh? Un poquito de allá, de acá. La Oveja Negra, en los Terraza. Tendremos la presentación de Walter Piug y el grupo Nostalgia, que herencia, bueno, a las 22 horas ya nos vamos al bingo local, no se olviden, ya les contó Lore que tenemos el bingo a las 10 de la noche, y después llegará otro grande, que es un artista de la ciudad, de la localidad del Maitén. ¡Opa! ¿De quién estoy hablando? Sí, señoras y señores, el hombre del Maitén, el máximo logro que ha tenido es salir en la tele, allí por el canal de Telefén, almorzando, ¿no es cierto? ¿Hay un desmorfan también? Morfi, almorzando. No tenemos nada que envidiarle el morfi de ellos con lo que nosotros morfamos. Joel Hernández va a estar mañana aquí, también es nuestro. Qué bien, Joel, bienvenido mañana a la fiesta del asado nuevamente. También tendremos la presentación de la banda del perro. Estarán en este escenario Matías y el ángel del acordeón. Miguelito hizo acordeón, mucho, mucho acordeón, mucho chamamé y esos ritmos que se prestan para ese instrumento, digamos, ¿no? Todo en un marco de público que realmente requiere este escenario. La verdad que esto será leyenda de cada uno de ustedes, algunos que vinieron con los hijos para contarles. ¿Alguna vez te llevé a ese gran escenario para ver grandes artistas? Esto es historia en la cultura a nivel nación. Además tendremos la presentación de la Neutrofaz, la diferencia y jóvenes rancheros. Ya estamos hablando de las 3, 4 de la mañana del domingo. Mañana duerman, descansen, así nos hacen el aguante durante la noche a esas altas horas de la madrugada porque vamos a seguir festejando. Correcto, ya vamos preparando lo que se viene, un plato fuerte también de cobertura nacional. Yo le voy a dejar el lugar para usted, obviamente. Está más actualizado, medio fan. De todo un poquito, ¿no? Pero hay como un rocío en el aire, ¿no? Efectivamente, de a poquito, se va sintiendo. Hay como un rocío en el aire. ¿Alguien vino a ver específicamente a esa rocío? A ver. Muy bien. Público muy especial que ha venido a disfrutar de la presentación. ¿Vos escuchaste algo? Muy poquito, por acá solamente escuché un poquito. ¿Quieren escuchar a Rocío Quiroz? Es la gran pregunta. Ahora sí, va teniendo color. ¿Viste que parece que piensan? Che, dice el locutor. A ver. Dicen, nos están preguntando en serio, ¿no? Hay que reafirmar la pregunta, eso es lo que pasa. Dele nomás, maestro. Dele, maestro. A ver por allá atrás. ¿Quieren escuchar a Rocío Quiroz? No, dijimos allá atrás. Esa es la energía que me gusta de Cholida. Bueno, se viene. En instantes nada más. Un saludo para la gente de FM de los Andes de Cholila, que está por ahí tomando fotografía, filmando un poquito. Bueno, yo creo que vamos a dejar unos segunditos, unos segunditos que se prepare todo el escenario para que lo puedan hacer con tranquilidad. Y en instantes venimos a presentar a esta gran artista. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Buenas noches a toda la familia presente Por acá, el costado, por el fondo, por acá delante, la familia, por acá, por acá, por allá, por ahí, por acá también, por acá. Buenas noches a toda la familia presente. ¿La están pasando bien? No se escucha nada. ¿La están pasando bien? Ahí va mejor. ¿Hay mujeres que sufrieron por amor? Sí, ¿a dónde están las mujeres que sufrieron por un amor esta noche? Levantamos la manita arriba, la manita arriba, 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 ¿qué es eso? Cuando se amas junto a mí, nuestra luz será celestial, ¿qué más podría pedir? Encontré la felicidad Si nadie hizo nuestro paraíso, nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón Hoy se compra un mes Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para acuerderte Y me dueles Como dueles Y las malditas vienen dando sin dos palmas La gente de los dos esta noche Porque sigue sonando la maldita en vivo La gente de los barrios Nos vamos Y las manos arriba de todos Y las palmas arriba, 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 porque nos vamos loco Las manitas, a ver, en el fondo, los del medio, los de acá adelante, todos con las manitas arriba A ver, las palmas de todos, todos juntos, todos juntos, todos juntos con las manos Haciendo las palmas, por lo menos sigue sonando la voz de los bandidos Esto es lo que suena, y esto es lo que dice, escucha Eso Este tema titulado, culpables, con mucho cariño, ¿lo conocen? Dice así, escucha Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Claro que sí Y como dice Che, lo siento por apenas contarte, que no quería lastimarte ¿Cómo dice? Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente Y así, las cosas cambian bastante Así, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Yo sé cómo pasó Y cómo pasó Tenía amor, lentamente estaba Y ahí Se fue pobre aquí, somos los dos Somos los dos Pero ella no Pero ella no Pero ella no Aplausos Muchas gracias Muchísimas gracias Rocío, que se escuche bien fuerte Rocío, Rocío Ahí estamos, muchas gracias Muchas gracias Bueno, nos vamos Ya está Ya llegamos al fin A ver la gente del fondo Desde el fondo hasta el escenario Rocío Los costados también Todos juntos Dale, dale, dale Seguimos disfrutando Ahí estamos, muchas gracias Agradecer de corazón a toda la familia Por el cariño Por el aguante Por el respeto Muchas gracias Por allá al fondo también Por allá atrás de todo Por acá adelante Por acá al costado Por acá también Muchísimas gracias ¿La están pasando bien? Sí Qué calorcito que hizo hoy, ¿no? Pasaron bien la tarde en familia Bien, bien Qué bueno, qué bueno Ahora sí ¿Nos vamos? Nos vamos Vamos a continuar con clásicos Para toda la gente de todo el país Hay gente de Bendoza Hay gente de Trelo De Bariloche Chubut Hay gente de Buenos Aires Hay gente de Chile también presente Ahora vamos a estar saludando a todos Vamos con este clásico Con los manitos en alto a todos Todos, todos, todos Todos, todos, todos Hay gente cumbiera esta noche No se escucha nada Hay gente cumbiera esta noche Che Cuando escuchen la viola Quiero el grito de todas las mujeres presentes Y el silbido de todos los pibes Arriba, arriba, arriba Corre que siguen sobrando a todos los clásicos Y la vas tú Toma y lo canta y dice Siempre tú me decías ¿Cómo? Yo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías de mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? En mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Ese amor que mejorabas tú ¿Dónde está, dónde está tu amor? Ese amor que mejorabas tú ¡Ese amor que mejorabas tú ¡Es donde está, Che! Las manitos arriba Y el aplauso bien fuerte ¿Para dónde está? Para Rocío, señoras y señores Y todo Chanila En el décimo tercer aniversario Estamos disfrutando de esta noche Y vamos a cantar este tema tan especial Titulado Cicatrices Para todas las mujeres Porque a las mujeres A ver arriba Todas las manitos De todas las mujeres presentes A la mujer se la respeta A la mujer se la ama A la mujer se la cuida Y a la mujer se la valora Señoras y señores Las manitos en alto Porque suena este tema Cicatrices Así A vos Disculpa que te lo diga Pero lo tengo que hacer He escuchado por ahí Que ya tiene un nuevo amor Aquel que estaba conmigo Ahora duerme con vos Y no es mala intención Yo lo hago de corazón No quiero que otra sufra Como lo es un río yo No dejes que te pegue No dejes que te pegue Como me pegaba a mí Ese pibe no tiene corazón Me importaban las locas Y el alcohol Hace que ser contigo Hace que ser contigo En las manos arriba, 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 arriba Hace que ser contigo Eso es que estamos disfrutando esta noche Bailando Hace que ser contigo Las palmas conmigo Las palmas arriba Todos los pibes, todas las pibas Toda la familia La gente de todo el país disfrutando El tercer, décimo, tercer aniversario del asado ¿Vienen clásicos? ¿Se lo sabrán? ¿Qué decís? Vienen los clásicos Para mí esto Se va a pudrir Y se va a poner rito Hay que pudrirla toda Ya está Pero no sé Decime Rocío Mirá las manitos en alto de todos Desde el fondo hasta el escenario Los costados A ver las manos de todos Arriba Arriba, arriba, arriba Ahora sí Arriba, 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 arriba Porque se vienen estos clásicos Los conocemos todos Esto suena Esto sigue así Escucha Las manitos arriba Oh Palmas arriba, 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 arriba Seguimos disfrutando Este décimo tercer aniversario En Cholira Oh Y las manos arriba De todos, de todos, de todos, de todos Que se pudra, se pudra, se pudra Que se pudra, se pudra Las palmas Y las palmas Y las palmas Los hinchas de River ¿Dónde están? Los hinchas de River ¿Dónde están? Y los hinchas de Boca ¿Dónde están? Y Argentina Argentina Campeón Señoras y señores Las palmas De todos, de todos De todos, de todos De todos Porque sigue sonando La banda en vivo Porque lo canta ella Porque se vienen estos clásicos Escuchá Y dice así Cumbia, cumbia, cumbia Y las manos arriba, 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 arriba Y los hinchas de River Y los hinchas de River Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después Perder la vueltita Y seguimos con las manos Arriba, 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 arriba No, la vueltita, la vueltita Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero Ya fue Te arrepiento una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa, no ocurrime de te imanes Creyendo que por mí tú cambiarías No me arrepiento de ese amor Después de cerrar la puerta La locura apasionada Que entre un te quiero y te quiero Y no puedo arrepentirme de ese amor Tú No puedas faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza que se necesita para no bailar Tú me das amor Tú me das amor Yo por ti Volveré Te pido yo Te pido yo Por ti Volveré Tú Por mí Espérame No me olvides Muchas gracias Rocío 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 Muchísimas gracias Bueno muchas gracias A toda la gente linda Vamos a continuar Nos vamos Escuché a cuatro Nada más Seguimos 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 A verlo de aquel lado Las manitos arriba Las manitos arriba Todos conmigo Todos conmigo Las manitos arriba A ver de aquel lado A la gente de los puestos A la gente de sonido A la gente de producción A toda la gente Al señor intendente Silvio Alflaco Un abrazo grande también Vamos a continuar Bueno no sé si le gusta Cuarteto ¿Qué es eso? Basta Creo que ese no va No Vamos a seguir con un poquito Más de cumbia Seguimos con cumbia Porque las mujeres Nos cansamos De los hombres mentirosos Es verdad eso chicas Están cansadas De los mentirosos Los hombres Son mentirosos Los hombres Son chamulleros Se puso colorado El locutor Lucas Es hora de decir basta Me parece Escuchá Lucas ¿Vos sos mentiroso? Fui mentiroso alguna vez ¿Fuiste infiel? No ¿Te hicieron? Sí Sí Vos en torre zona El grito De todas las mujeres Presente esta noche Hoy le decimos Basta Basta Che Seguimos con este tema Basta Las manitos arriba Los manos en todos Por el que sigue solo Con la banda Por el que lo canta ella Por el que es la voz De los barrios Bienvenido Y nos escuchan Esa palma 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 Mejor de ese sucio Mejor de ese navidad Soy arrepentida De haberte amado tanto No mereces que de llanto Una lágrima mía Esa palma 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 mía Por todos tus sueños De esperarte en las noches Sin hacerte en las noches De saber que hay tu piel De saber que otra cama Se queda con tus ganas Basta, basta, basta Ya no quiero escuchar Y te llaman Cuanto te amo Y no se denunciaron Basta ya de mentiras Quédate con tu encargo Es mejor que te vayas Que existe mucho daño De haberte amado tanto De haberte amado Y te presenters De haberte amado tanto De haberte amado tanto Sabes que de timbre Solo que te electromagnetic Ya no se encuentres solas, puedes ir a acosarte con esa La que tienes mi amante, es una edad importante Y no sabes con quién se metió al curante Desmirarte en las noches, dentro de una colme albola Sin hacer que reproches, de saber que hay tu piel Trae a los otros olores, de saber que otra cama Se queda con tus ganas, basta, basta Ya no quiero escucharte, ya no te aprende a vos Que no se denunciaron, vas a quedar mentiras Quédate con tu engaño, es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño Y el aplauso bien fuerte para esta artista, ¿dónde está? Fuerte, 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 fuerte el aplauso Para la señora Rocío Quirós En vivo Bueno, ahora sí nos vamos Nos vamos Seguimos No la escucha Rocío Seguimos El aplauso para toda la banda, para toda la gente linda Que hace este gran evento, el décimo tercer aniversario El festival del asado, ¿comieron rico? Tomaron más que nada ¿Cómo lo ha pasado amigo? Bien, más o menos bien Comiste La familia, toda la familia argentina Gracias por estar presente en este gran evento Con la señora Rocío Quirós Para nosotros es un placer estar esta noche con todos ustedes Quiero ver la manito de todos los cumbieros arriba A ver, los cumbieros Hay gente cumbiera Y también gente cuartetera esta noche Hay gente cuartetera esta noche, señoras y señores Las manitos arriba, todo lo que les gusta el cuarteto Ahora sí Ahí tenés El que no baila, ya está El que no baila, le lava La bomba echa en la suena, tiene olor a chivo Vamos, vamos a meterle swing Vamos a ponerle swing El aplauso para el señor Marco Bustamante En acordeón El director de la banda Maestro Un placer estar esta noche con todos ustedes Ahí estamos Claro que sí El señor del swing Así es, ¿no? ¿Verdad? El señor del swing Ah, pues estamos Y mirá cómo toca ahora el señor del swing Mirá Hay que mostrarlo Las manitos Arriba, arriba Haciendo palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Dale, 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 dale Suena, 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 suena Suena, 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 suena Dice así Me daría tal vergüenza Eres el centro del cosmos Universo paralelo Me obligó a no gritar Que, 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 que creo Oh, 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 oh Universo paralelo Palmas, 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 palmas Porque seguimos en vivo A ver, a ver, a ver Choliva, ¿dónde está? Oh, 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 oh Eso Eso Tú y yo pasamos de ser y todo nada Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire ¡Oh! ¡Cómo! ¡Oh! ¡Nos vamos! ¡No se escucha nada! ¡Nos vamos! ¡El grito de toda la gente presente! ¡Y el aplauso bien fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡El aplauso! ¡Para el señor de Marcos Bustamante! ¡Ahora sí nos vamos! ¡No escuché el aplauso para el señor Marcos Bustamante! ¡El aplauso para toda la banda! ¡El aplauso para la señora Rocío Quirós! ¡Muchas gracias! ¡El silbido de todos los pibes! ¡Y el grito de toda la mujer! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, mentira, mentira! ¿Le mandamos cumbia? ¿Quieren cumbia? ¿Le mandamos cumbia? Escucha esto Y ahora sí, los clásicos de la movilidad Móvelos Móvelos Dale, 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 dale Dale, 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 dale Así, 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 así Y para las pibas Ahora sí La vueltita, la vueltita, la vueltita Los hinchas de arriba Los hinchas de boca Ahora sí Para que los bailes se suenan Lo bailan por allá Y las manos arriba, arriba, arriba Dale por acá, por allá Por el fondo también Esto es una fiesta, mamá Y las manitos vienen alto conmigo haciendo pal Las palas, las palas, las palas, las palas, arriba Ahora sí El grito de todas las mujeres solteras Las palas, las palas, las palas, las palas Porque sigue saliendo El acondión con todo el swing Y saliendo la banda De Rocío Con clásicos Cosas que pasan en vivo Un saludito para vos Para toda la gente Por allá al costado Por acá Por acá Por acá Por acá Muchas gracias Y no se escucha Ese aplauso bien fuerte Muchas gracias Hasta la próxima Nos vemos La está pasando bien No se escucha acá Capaz por el retorno La está pasando bien Seguimos Escucha Yo ya estoy cambiada Ay mi amor Lista para bailar Lista para saltar Para todo Le mandamos una sorpresa Para todas las provincias presentes Seguimos disfrutando De ese acordeón con todo el swing Escucha Saltando, 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 saltando Bailando, bailando, saltando Vamos Y las manos arriba, 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 arriba En el décimo tercer aniversario del asado En Chorila Suena la banda de la señora Rocío Con plazo De todo tipo Suena esa corrupción El señor Bueno Vengan con su avante Y usted dejó las manos Arriba, arriba, arriba Por allá 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 Al costado También Por allá La gente En su casa También Corremos la mesa Corremos la silla Y bailamos Seguimos Seguimos A ver la gente De corriente Presente Chaco Misiones ¿Dónde está la gente De Mendoza? Ahí estamos A la gente ¿De dónde? De Chivicoy Ahí está la gente De Bariloche A toda la gente Ahorita presente Por acá Al costado También La gente De Chascubus Ahí De Buenos Aires Para verte Genia Total Para vos Después nos sacamos La foto Obvio que sí Por allá Para todo el barrio Presente Para toda la gente Presente Esta noche Seguimos 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 Que se cura Saltando 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 Por ahí, para todos los que están bailando Por allá también dicen temazo Eso, bailando Eso, para que lo sigan bailando Mirá en el medio, mirá en el medio como baila Mirá, mirá, mirá Eso Y ese es Zafu Que es lo que está Cinta entera decía Un saludo para mi mamá Un saludo Fuertes los aplausos para Marco Para toda la banda presente esta noche Para todos ustedes, muchísimas gracias Creo que voy a tener No, mentira Bueno, ahora sí nos vamos Dale, nos vemos, gracias por todo Seguimos ¿Cómo? Da la una Perdón amigo Interrumpimos un segundito nada más Si hay un niño perdido ¿Sí? A ver si viene el pequeño por acá Así lo reconoce la familia Porque bueno, ya sabemos que en estos En estos casos A ver si está la familia del pequeño ¿Cómo es tu nombre? Agustín Y está asustadito Así que si está la familia Por favor ¿Está por ahí la familia? Que se acerque Por allá Por allá Por allá Por allá está la familia ¿Podrán pegarla? ¿Podrán dar la vuelta? Por favor Por allá Bueno Yo supongo que la familia Lo ha encontrado Lo identificó Así que Vamos para allá amiguito Gracias Rocío Muchas gracias ¿Nos vamos? Ahí está Mirá Ahí va ¿Nos vamos? No se escucha nada ¿Nos vamos? ¿Quién la juna? ¿Quién la juna? ¿Conocen ese tema? ¿Quién la juna? Las manitos en alto Hay que conocer el tema ¿Quién la juna? ¿Iluminamos la noche o no? Si lo van a cantar Si van a hacer palmas Lo hacemos Lo hacemos Los celulares arriba Los celulares arriba Encendidos Los encendedores Los globitos también por allá Todos los celulares Por allá, por allá, por acá Por allá, por acá Quiero contarle a la gente Que estamos firmando en vivo Para subirles por nuestro canal de YouTube Así lo pueden mirar Se pueden ver Si ustedes también La verdad que estamos muy agradecidos Esta noche De estar junto a toda la familia Junto a toda la banda Junto a todos ustedes Así que muchas gracias Por estos años de carrera Por el aguante Por el cariño Como siempre lo digo Aguante la gente humilde Aguante la gente de barrio Y aguante la gente Que lucha por la familia Todos los días Siempre Bajamos la luz La luz La luz del escenario Bajamos las luces Y nos miramos la noche Todos los celulares ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le decimos Le decimos ¿Quién? ¿Quién la juna Es atrevida? ¿Quién la juna Suena y pique? ¿Quién la juna? ¿Quién la juna? Porque habla de mí Esa sucia con la cual Estás ¿Quién la juna? ¿Quién la juna? ¿Contar? ¿Aquí? ¿Quién la juna? No es su bella Si jamás sufriste por ella No sabes cómo llorabas Las cotinas me buscabas Y las manos haciendo así 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 Y las cotinas me buscabas El grito de toda la gente presente Dice así Los envidios Siempre nos quiso separar Busco la forma para Estar en mi lugar Y ahora que no lo creo Se cree que ya no Puedes estar Con muchas mujeres Ya no eres mío Y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa sucia con la cual Estás ¿Quién la juna? ¿Cómo? ¿Contar? ¿Aquí? ¿Quién la juna? Si jamás No sabe Y cree Así Aún más ¿Quién la juna? Esa tu vida Para la gente Por qué Con tal Y quien me enseñaba A gozar Y no me acaba Deciré Es una paz Hasta solo Aplausos Los aplausos son para todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahora sí Bien fuerte Díxel Rocío Rocío Porque sigue sonando La banda en vivo Porque seguimos Con este tema Hermoso Para todos ustedes Las manitos en alto Las manitos en alto Toda la familia De todas las partes De todos los lados De todos los rincones Seguimos disfrutando Esto que suena y dice así Costumbres ¡Combia! Por acá también Por allá Por allá Por acá Por acá Por allá Por allá ¿Sabes que sí? Los conocen todos Y esto cierra Y esto dice Con todo cariño Y respeto Los grandes Y dice así Escuchá ¿Y dice así? Los grandes Rocío Y dice así ¡Oh! Vamos Hablante de ti Cuéntame De tu vida Sabes Muy bien Que yo estoy Convencida Sé que tú no puedes Y aunque Entendés Olvidarte Siempre Volverás Una y otra Vez Una y otra Vez Siempre Volverás Así es Y aunque Ya no sientas Pasador Por mí Yo lo rendo Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es Peor Pero te extraño Mi amor Mi amor Te extraño Y no te Me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Y las manos Siendo así 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 Eso Eso es Eso es Eso es Eso es Y vamos Levantando La banda Vivo Cumple aquí Dos Eso Las voces De los barrios Sonando En vivo En Chorila En el décimo Tercer aniversario La fiesta nacional De la sábado Y el aplauso Bien fuerte ¿No te estás loco? ¿La están pasando bien? No se escucha nada ¿La están pasando bien? ¿Están aburridos? ¿Seguimos con más cumbia? La gente de Baniloche También presenta Por allá el cartelito Por acá la familia presente Por acá Por acá Muchas gracias ¿Qué te va? ¿Qué tu lado piensa en mí? ¿Qué te vas a hacer? En vez de ponerte A pensar en él En vez de que pinta Llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No me abres a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No me abres a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Te amo Y quiero hacerte muy muy feliz Vamos a contar el primer avión Con destino a la felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llámame a mí Piensa en mí Llámame a mí ¿A quién? ¿A quién? No llores por ella Así es En especial Este tema Titulado Entre el cielo Pues si yo Quiero ver las manitos en alto De todos De todos De todos De todos Vamos a cantárselo Vamos a cantárselo A esa persona que está en el cielo Y nos visita de noche A cuando nos pasa Así que las manitos de todos arriba Porque este tema suena Y dice de la siguiente manera Así Me visita de noche En mis sueños Tienes a mí Me abrazas Me despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace con la esperanza Y no logro entender tanta distancia ¿Cómo dice? ¿Cómo? Todos los días Dicen que en el cielo Una feliz no existe La tristeza Piensemos y miro Las estrellas Piensemos y miro Las estrellas Y el aplauso Bien, 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 bien fuerte Para Rocío Quirós Y el aplauso para toda la banda Y para todos ustedes Que se escuche ese aplauso bien fuerte Señoras y señores Este momento especial Pero bueno Seguimos disfrutando Como siempre Agradecido con todos ustedes Por estar Por hacer el aguante Como siempre Por el cariño Para la señora Rocío Quirós Muchas gracias No, por favor El aplauso Para esta gran artista Señoras y señores De la movida Muchas gracias Muchas gracias Estamos muy contentos Porque Estamos acompañados esta noche Ya de siete meses Siete meses Así que en cualquier momento Tomás Tomás está en la panza bailando Ya, ya, ya Es parte del swing Próximamente Así que nada Agradecido Señor Con el señor Silvio También el flaco El intendente A toda la gente de producción A Jesús A todo el sonido A todos, a todos, a todos Muchas gracias Así que nada Ahí estamos El aplauso bien fuerte Seguimos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Presentamos la banda ¿Qué decís? Te dejo un ratito a vos Bueno, dale A ver qué hacés Vamos a ver qué hacemos Las manitos arriba Vamos con este momento tan especial Mirá Aquí van las manitos de todos Pero de todos Ustedes todos con las palmas Arriba, 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 arriba Cholina Porque sigue sonando la banda Porque está Rocío Quirós Y usted le dejó las palmas A ver a qué lado Las manitos de todos De todos A ver allá Acá Acá adelante Con las manitos Todos, 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 todos Porque se viene la banda al vivo Tenemos En este lado Al señor Maximiliano El romántico de la banda El aplauso para Maxi Esto que suena Y las manitos bien arriba Haciendo palmas Vamos Maxi, 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 Maxi Las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba El aplauso para Maxi ¿Dónde está, loco? Bien Estamos acá Con el señor del swing Claro que sí Próximamente El señor del swing Señoras y señores El aplauso para Javi ¿Dónde está? Pero las manitos arriba Y las manitos arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y eso Huepa, 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 huepa Baila, 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 baila Eso Baila, baila, bailalo Baila, bailalo Huepa, huepa, huepa Eso Seguimos con las manos arriba El aplauso para Javi ¿Dónde está? Seguimos Con el señor del swing El aplauso Un gran artista Trayectoria Intachable En la movida tropical El señor Marcos Bustamante Ticlado Y Acordeón Y las manitos arriba Arriba Y los palcos Arriba, 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 arriba ¡Como, como, como, como! ¡Eso! Ahí estamos Señoras y señores Ahí estamos Seguimos Por este lado Pero para este momento Paráme la música Pará, 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 pará Me dice Rocío Siempre me dice Loco, agitá a la gente Esa yo le dije Cholilo Cholila tiene aguante Y hace palmas Y tiene aguante Mirá Vamos con este momento El señor Al till Sele Suena así Y las manitos De todos Arríeo Y saltamos 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 Saltando 表 Y las manos arriba, 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 dale, 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Dice Pela que quiere más aguante. Que la gente de allá al fondo no se vio nada. Por acá al costado tampoco. Por acá tampoco. La señora que está sentada al fondo, la señora no hizo palma usted. Señora, ¿qué está pasando? Ah, tomó algo de más. No importa entonces. Vamos a ir acá. Ahora sí. ¿A dónde están los que nunca se van a casar esta noche? Los hinchas de River. Los hinchas de Boca. Y la gente de esta noche que tiene aguante. ¡Dale, Pela! Saltando, 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 saltando. Y las manos arriba, dale. Y las manos arriba, dale, 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 dale. Y seguimos las manos arriba, esto que suena y esto dice así. Escucha. No, vamos a depressIVO. Oh, vamos a ir los pibes arriba, arriba. Y los hinchas de River donde están. ¡ Ciao, oh, oh! ¡Y los hinchas de Boca. ¡Y la guitarra de Broadway! ¡Oh, baila, baila, va! Hacemos así, 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 así ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Ahora sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Y el aplauso bien fuerte! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora sí! ¡Es una sabiura, ché! ¡Y el aplauso para toda la banda! ¡Dónde está la banda! Para todos ustedes, para toda la familia Muchas gracias, muchísimas gracias Muchas gracias Bueno Llegamos al fin Ahora sí Me están diciendo que ya Una más ¿Cómo? Una más ¿Cómo? Esto es mejor, mirá ¡No, no vamos a dar! ¡Saltando! Que no saque el agua ¡No, no vamos a dar! ¿Cómo, cómo, cómo? Me parece que Se está terminando la presentación, ¿eh? Ya está Se termina la presentación No te van a dejar ir a dormir después Yo te aviso ¿Qué dice el público? A ver, vamos a ver primero ¿Qué dice el público? Una más ¿Una más dicen ustedes? Bueno por ti Bueno por ti Pero se escucha por acá nomás Allá atrás no se escucha tanto A ver ¿Una más? Sí ¿Cómo estamos, Rocío? Yo estoy bien ¿Sí? Estamos de 10 ¿Una más va? También Una más, Rocío Quiroz En Cholila Porque tu amor Tu amor irá de la salada La mamá Las manos en alto Bien arriba Haciendo palma La piba Lo pide La palma La palma La palma Todo Vamos arriba Hola Cerve de Producciones Arte tu baile Hace un largo tiempo Te noto distinto Hace ya bastante Que no sos Pinta de pareciante Yo caí en tu juego Tento de los padres Yo caí en tu bachín Yo, eh, no No voy a negar De que te amo Pero sucio me has jugado Me pintaste amor De bueno y de gris Venga mi hacer a jugar Yo sé que la etiqueta está Me cambiaste en la jugada Te pregunté si se ha chingado Y ya no se puede cambiar Tu amor nero original Ya no se puede cambiar Tu amor nero original Ya no se puede cambiar Tu amor nero original La mano arriba La mano arriba Arriba, arriba Tu amor nero original Ya no se puede cambiar Será hasta la próxima Muchas gracias A toda la familia, a toda la gente Salud a toda la familia 11 años en la moda tropical Muchísimas gracias 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 Rocío Gracias, gracias, gracias Fuerte el aplauso para Rocío Quiroz Fuerte, 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 fuerte Gracias Hola, hola Gracias Rocío Quiroz Y gracias a todo este público tan lindo Bueno, Ian Un joven, un chiquito está perdido Está en la pantalla, me dijeron El papá Merino, es la data que nos dijeron recién Si está el papá por ahí Ian está en la pantalla Estará por allá entonces Si él lo está buscando la familia Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando esta linda noche de sábado? Bueno, ya Me parece que nos quedamos sin voz por acá Si, fue como Si, nos quedamos sin voz Cantamos mucho Impresionante lo que se está viviendo En esta fiesta Muy, pero muy lindo ¿La está pasando bien? ¿Tienen ganas de seguir bailando? ¿Tienen ganas de seguir bailando? Bueno, ¿qué les parece un chamamé romántico, por ejemplo? ¿Vendría bien? Bueno, vamos a tener que hacer lugarcito acá, me parece, ¿no? Me parece que sí Igual yo creo que cuando se arme la pista Pero Ahora como que están relajándose un poquitito Pero se viene lo bueno también para el cierre Con que ya están acá detrás del escenario Ya se están preparando Mientras también Tengo por aquí algo para regalar No, mentira Es una billetera que se perdió ¿De quién es esta billetera? A ver Ah, pensé que alguien me iba a decir Es mía, es mía Bueno, esta billetera pertenece al señor Azócar ¿Estará por acá Lautaro Azócar? Bueno, la vamos a dejar por aquí a la billetera Pero sepa, Lautaro, que está en su billetera Y su documento también ¿Sí? Lautaro Sergio Azócar Tenemos aquí la billetera La vamos a dejar a las autoridades policiales Y vamos a agradecer Mientras ya se va preparando La banda que sigue A los auspiciantes que tenemos En esta fiesta nacional del asado Así es Acompañan en esta fiesta nacional del asado Saludamos y agradecemos a Piuqué Mapú Gracias al Banco del Chubut También por acompañar a esta fiesta Gracias Brajot También se suma Almacén 15 de diciembre Muchas gracias Muchísimas gracias a Sergio Bubas Y Horizon de la ciudad de Esquel También la cocina de Lili presente También taller Ari Autoservicio Depósito Cholila Y los más ricos que sos Los encontrás acá en Cholila Gracias Autoservicio Hermanos T Y además agradecemos a los abuelos Heladería Agradecemos también a Valle Hermosas Por acompañarnos en la fiesta Muchísimas gracias a Betceda El Ministerio Evangélico Que también pone su firma en esta fiesta Gracias Los Murmullos Genética Bovina Así es Gente linda que se acerca Que nos acompañan estos auspiciantes En esta fiesta En esta gran fiesta nacional Y muchísimas gracias a San Lomito Y el Vasco Vidrería y Ferretería Son algunos de los auspiciantes De las instituciones Que nos están acompañando En esta décima tercera fiesta nacional Del asado Estamos viviendo recién La segunda jornada Así nos queda Todavía el domingo Que será bastante más extenso Como ya les anticipé No se olviden de comprar Su bingo El cartón de bingo Para el día de mañana Con 150.000 350.000 Y 500.000 pesos Así es A 2.000 pesos Solamente el cartón O sea que Como dice el eslogan Divertite Ayudá Y ganá Y a pasar la joya Porque es un momento Re lindo Se palpita Emoción Tensión Me gusta Me gusta Los bingos Más cuando es local Sale o sale Sale o sale Así que bueno Increíble premios Como los que mencionaste Bueno Y además También Recordemos Que en un ratito A las 2 de la mañana Si tienen muchas ganas De bailar Y de cantar El feliz cumpleaños Como está pasando por acá ¿Quién está? ¿Quién cumpleaños? ¿Vos? El amigo ¿Cuántos años cumple? 22 ¿Cómo te llamás? Ariel Ariel Feliz cumpleaños Para Ariel Entonces De acá De Cholila Del Bolsón Desde el Bolsón Desde el Bolsón Fuerte el aplauso Para el amigo Que está cumpliendo años Qué lindo Viste recibir un cumpleaños En la fiesta Qué lindo Hoy le cantamos el cumpleaños A alguien además Y sí Es lindo Es emoción La gente linda Que nos visita De todas partes De nuestra comarca Andina También presente Siempre De Ibariloche ¿Está pasando bien? ¿Sí? ¿Va a bailar? Es la primera vez Que venís Bienvenida entonces A seguir disfrutando Queda esta jornada Lo que queda Y mañana también Dale A seguir bailando Bueno Estaba con esto del baile Que no quiero Que se lo pierdan además A la una y media De la mañana Más o menos Ya se estarán abriendo Las puertas En un ratito Gimnasio Municipal Que explota También con los Guardianes del Sur Esta noche O sea que la fiesta Del asado No solamente Es este escenario No solamente Es el Horacio Cholila Aquel escenario Sino también El del Gimnasio Municipal Que hoy tiene Una gran Fiesta preparada Así es Además de los Guardianes del Sur En el gimnasio También está El DJ El DJ Que nos acompaña También detrás Del escenario Así que Con todo ese DJ La rompe Así que Con todos Y todos Nos vamos Para el gimnasio A pasarla bien Y terminar la jornada ¿Qué te parece? Sí Creo que ese es El mejor plan Para esta noche Y bueno Mañana Descansarán Vendrán cerca Del mediodía Seguramente Acercarse Al asador Además Este Este predio Este morro Tiene un resguardo De las altas temperaturas Como seguramente Lo pudieron observar En el día de hoy Acercarse por allá arriba La zona De las mesas Disfrutar del predio Que también En horas de la tarde Tiene otro encanto Sí Este lugar Es maravilloso Como ya les he dicho En este morro No solamente Se desarrolla Esta fiesta Está toda la jineteada En la parte de atrás Hay escalada Hay diferentes actividades deportivas Hay pesca también Muchísimo Sí Hay mucha gente Que elige El destino de Cholila Para la pesca con mosca El fly fishing Que vienen a realizar No solamente Los locales Nacionales Y extranjeros Eligen Estos espejos de agua Lore Así es Y bueno Vos pudiste disfrutarlo Hoy A pleno En el ladito Totalmente Hermoso Totalmente Bueno Les hago un repaso rapidito Cuatro valles Con forma en Cholila El valle El cajón Que está Hacia la ruta 15 Que nos lleva Hacia la zona Del lago Mosquito El Pellegrini ¿Sí? Ahí por la misma Ruta 15 Que es una ruta de ripio Se llega A la ruta 40 Ahí entramos Por Leleque Si no Tenemos el valle El blanco Que ese valle Es donde está Además del paraje El blanco Que está creciendo Muchísimo El lago Lesana Que es hermoso El lago Lesana Tiene una de las temperaturas Más cálidas Una de las aguas Más cristalinas ¿Sí? Creo que están ahí Con el epuyén Más o menos ¿No? Un poquito Pero que lindas alternativas Para seguir disfrutando Con la temperatura Que también va a estar Agradable para mañana Mañana Otra buena jornada Con muy buena temperatura Baja un poquito igual Creo que estaremos En los 29, 30 grados Mañana Hoy estuvimos bastante Más arriba Pero mañana será Otra jornada Para disfrutar De esos espejos de agua Y si no Nos vamos al lago Rivadavia El valle Rivadavia Es otro de los valles Que tenemos Y este lugar En el que está Enclavada La localidad de Cholila Es el valle El Rincón ¿Sí? Esos son los cuatro valles Que conforman Cholila Este valle hermoso Como es la traducción En mapuche ¿Sí? Valle hermoso Es un lugar paradisíaco En el que bueno Se desarrolla Esta fiesta Así es bueno Todo el ok Ya estamos listos A seguir bailando Entonces Bueno Yo creo que hay que empezar Con un buen zapucay A ver cómo está La gente de Cholila Para este zapucay Así vamos Inspirando A estos músicos Que llegan De aquí nomás Y de la zona También Ya con varios años De trayectoria Lo pueden encontrar En Instagram En Facebook En Youtube Con dos materiales Fiscográficos Ahora Instalado En la ciudad De Neuquén Pero es local Es de aquí De Cholila Así que El chamamé romántico Llega con Fabricio Bonansea Sabacucay Cholila Sabacucay Buenas noches Buenas noches Arriba 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba Cholina! ¡Arriba Cholina! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba Cholina! 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 Se titula Lo busqué Y va para todos aquellos que perdieron algún amor A ver si se acuerdan de este clásico Que decía más o menos así Acuérdense, acuérdense Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más índices Y sigo el rastro desolado De un alo desesperado Que no dijo adiós Es más, me dijo Tendría con el alba Y no volvió Desapareció De pena Murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y lo encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar dolor O alguna curación Pa' que Que no muriera de amor De pena De pena Murió Y sigo el rastro desolado De un alo desesperado Que no le importó Que no dijo adiós Buscar dolor O alguna curación O alguna curación Pa' que Que no muriera de amor De pena Murió Murió Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Uh! ¡Llovena, llodera! ¡Llovena para ti, amor! ¡Bien! ¡Adiós, amigos! Te dices tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sabes como el día de la noche Te dices que es mejor vivir soltera Y dices que es mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Acabezando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a besos Y es cuando te mandas de lo dulzón Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Aun siempre se tuvo que al sabor de ese recuerdo Y ahí es cuando recuerdas lo que queda pasado Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Dime si en verdad he hecho alguna cosa Que te preocupen y yo pasajero Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a besos Y no perdón por el atrevimiento Pero quiero decirte lo que siento ¡Hachorino! Un beso equivocado que ya fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Aún siéntate en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo era Y ahí es cuando recuerdas lo que queda pasado Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era Yo era ¡Vamos, vamos, el amigo Bonnie! Y ya venimos campeón mañana ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Buenas noches, Cholinas! ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo se escucha? ¿Más o menos o no? Bueno, es un gusto, un honor estar otra vez en este escenario En mi querido pueblo La Fiesta Nacional de Asado Otro año más, amigo Espero que les guste lo que preparamos este año Vamos a seguir con un par de chavames ¿Con qué seguimos, amigo? Vamos Con uno bien maceta ¿Pero hacemos zapucay antes? ¿Qué decís, amigo? A ver si se animan A ver, hasta allá al fondo, ¿eh? ¡Zapucay! ¡Ay, no, queriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, vicio! ¡Vamos, vamos! ¡Hup! 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 Por pensar que tú volverás conmigo, así, y saber que no se tiene ese abrigo, así. Aquí se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el sueño de mis hermanas, porque la vida no me dice nada, porque tengo temor de la mirada. Aquí se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el sueño de mis hermanas, porque la vida no me dice nada. Es su amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como la luz que nunca se apagó, como la noche eterna, que nunca vaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentir. Pero ahora solo llena y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo llena y tú, ni te acuerdas de mí. Y ahora solo llena y tú, ni te acuerdas de mí. Cuando estabas junto a mí Nuestra luz en la ciencia Y al más rodearme di Te correré la felicidad Si la viso por tu paraíso No se me corren Y ahora tu recuerdo Me hace sobre el corazón ¡Y sí! ¡Yo sí! ¡Eso! ¿Cómo duele? Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me duele ¡Cómo duele! Los golpes en la piel Deja la marca y después se va Se va, se va, se va Pero me rompí ese montón Y no encuentro reparación Si la viso por tu paraíso No se me corren Y ahora tu recuerdo Me hace sobre el corazón ¡Y sí! ¡Hoy se cumple un universo! ¡Eso! Y no fuiste nada más Quisiste renunciar a quererte ¡Y sí! ¡Cómo duele! Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte ¡Y sí! ¡Y por qué perderte! ¡Cómo duele! ¡Y sí! ¡Hoy se cumple! ¡Muchas gracias chulina! ¡Hoy nos bendiga a todos! ¡Vamos! ¡Choc, choc, choc! ¡Gracias, Chorila! Será hasta la próxima. ¡Gracias, buen día! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Buenísimo! ¿Cómo está bailando? De acá, ¿eh? Fabricio Bonansea y lo que se viene. Ya están listos. Ya están ahí para salir a la batería. Ya están listos, sí. Ya arrancan, ¿eh? Ahora, un ratito más. ¿Permitime un saludito? Sí. Mirá de dónde nos visitan. Dijo, quiero comer el cordero patagónico de Chorila. Me dice así puntualmente. 59 años. Bienvenido, Raúl, de La Rioja, capital. Bienvenido, ¿dónde está? ¿Cómo le va, bienvenido? Bueno, una historia de vida detrás del escenario. La verdad que es un placer que esté acá y encima por primera vez. Mirá vos. Gracias. Viene de salir de una CV. Por eso. Viene de salir de una CV y me dice, quiero estar en la fiesta del asado. Y me contó esto. Raúl de La Rioja, bienvenidos. Gracias. Bienvenido de verdad. Bueno, detrás del escenario, también hay mensajitos importantes. Detrás del escenario hay una señora que encontró un celular. Si alguien perdió un LG, está a disposición atrás. Tiene patrón, tiene patrón. Y en la pantalla tiene la foto de un bebé con un señor. Está detrás del escenario. Únicamente lo va a entregar si está el patrón correctamente. Así que, el que perdió un LG color gris, oscuro, detrás del escenario, está la señora aguardando hace minutos para que entregárselo corresponda. Así que... Por favor. Sí, sí. También, otro mensajito, al señor Cifuentes lo espera su familia en el auto. Sí, rumbo para ya irse. Ya se han dormido los más pequeños. Así que al señor Cifuentes lo están esperando ya para salir. Cifuentes, están esperando. Tiene que viajar. La precaución del caso. Entre los otros tantos, ¿no? Por allí la ruta patagónica, no son las que están acostumbrados, ¿no es cierto? Los que vienen de afuera, ¿no? Así que, bien, bien ahí. Allá me parece que hay una hinchada. ¿Qué está pasando por el predio? ¡Viva! 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 Las manos encendidas A ver, a ver, a ver Todo, todo, todo Cholina Toda la gente linda que vino a visitar También, vamos, vamos, vamos Como dice Muchachos Ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leone Muy bien, muy bien, fuerte ese aplauso ¡Viva Argentina! ¡Viva la patria! Segunda jornada de la fiesta nacional de la sábado Y se vive así con un broche de oro Con estos argentinos, con esta canción Y con ellos que están a punto de hacer vibrar nuevamente la pista Nos visitan con otros acentos, ¿no es cierto? Otro estilo Hasta otra forma de hablar Precisamente por el acento que tienen Preparen la pista Gente linda, yo sé lo que les digo Gente linda que nos viene a visitar Gente de Cholina Les recordamos que Finaliza el escenario Acá en el predio Y nos vamos todos al baile Porque allá hay más música Hay más baile Guardianes del Sur Y el DJ que nos acompaña en la fiesta También está con todas las ganas y energías Para hacer vibrar esta fiesta Para seguir hasta que las velas no ardan Sí, señora Sí, señora Pregunto Pregunto Quiero escucharlos, ¿eh? ¿Le gusta ese chamamé maceta? A ver, pregunto de vuelta ¿Le gusta el chamamé maceta? Sí, sí, sí Tienen ganas Esta pista, no sabés Va a vibrar, va Se va a hacer sentir Que hay gente en la fiesta Yo creo que hasta Tierra Polvo se va a levantar Por supuesto Por supuesto Hemos disfrutado la pista Con diferentes géneros Y la gente Se ha prestado para bailar Ha bailado Ha cantado Realmente muy lindo ¿Vos sabés lo que noto? La alegría de la gente Con cada exponente Que viene arriba del escenario Que interpreta su obra Porque esto no es fácil No es llegar y tocar Tiene hora de ensayo Kilómetros de recorrer La vasta Argentina Mostrando su música Las ganas de hacer Un estilo que cada uno Cada grupo No es cierto Incorpora a su repertorio Así es Y nosotros De este lado Lo disfrutamos Diferentes estilos Géneros Bailamos A pleno Este predio Este detrás del escenario Todos Todo, todo Todos bailamos Al ritmo De los artistas Que están recorriendo Recorriendo Para hacerse presente Yo le decía Perdón 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 Compañera Yo le decía ¿No? Fijate Qué colorido Que es Esta puesta en escena ¿No? Si supieran De dónde vienen Si supieran Quiero escuchar Un zapucay De todo Cholila Zapucay Recorrieron Festivales Corrientes De Entre Ríos De Formosa De Santiago del Estero Y muchísimos Con un estilo Muy tarragocero Exactamente Van Grupo formado Hace 15 años Hace 15 años Y sabés De dónde son Y la gente Los va a aplaudir Con todo Son de Rosario Santa Fe ¡Vamos, chicas! ¡Llega el escenario! ¡Cachito! ¡Cachito González! De Rosario Santa Fe Y los nuevos ¡Fuertes aplausos! ¡Eres paisanos! ¡Bienvenidos! ¡Cachito González! ¡Cachito González! ¡Cachito González! ¡Cachito González! ¡Cachito González! Pero recuerden, señores Lo que me falta de escuela Me sobra de dignidad Soy un mencho Poriajú Pero no soy Ventajero Lo que en la vida Aprendí Me enseñó Mi propio cuero No necesito De copas Para decir Lo que siento Yo soy libre Como el viento Y me gusta Mi libertad Por eso Que no hay Mujeres Que me pueda sujetar Fañame Lo que es Joa Buenas noches ¡Buenas noches! Buenas noches Fuertes! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! Esto es Casito González, Los Nuevos Reyes, Rosario Santamé. ¡Bueno, viejo tenés! ¡Buena noche, Cholita! ¡Buena noche! ¡Buena noche, Cholita! ¡Buena noche, Cholita! ¡Vamos, cacho! ¡Bailalo, Coronati! ¡Bailalo! ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita! ¡Bailalo, Coronati presente! ¡Bailalo, Coronati presente! ¡Muchas gracias, los muchachos! ¡El sonido! ¡Gracias, hermano! ¡Muchas gracias! Buenas noches 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 Música Buenas noches Cholila La verdad que no sabemos si decir buenas noches o buen día Porque nosotros por ahí no sabemos ni Mirá, cachito, hace un mes y una semana que andamos por acá Gracias a toda la parte del sur En el caso mío, la primera vez que llego a este lugar, por supuesto Queremos dar las gracias Ahí lo dije, lo reitero, a Sergio Guajardo Muchas gracias hermano Muchas gracias a los muchachos del sonido, gracias varón Muchas gracias al intendente A Silvio